Bueno, compatriota, viva la patria, viva la revolución bolivariana, viva el comandante Chávez, viva Maduro, viva los trabajadores de la educación, viva el movimiento estudiantil bolivariano, viva el movimiento obrero revolucionario. Compatriota, el presidente se incorpora en cualquier momento, pero vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando y vamos a abrir este acto. Vamos a pararse toditos, 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 toditos y vamos a darle un viva al comandante eterno Hugo Chávez. ¡Viva! Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Bueno, vamos a recibir a nuestro joven ministro de Educación, Rodolfo. Abre el acto, pues. Gracias, vicepresidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Llegamos a la casa del pueblo, a la casa donde los trabajadores y las trabajadoras, donde los humildes, las humildes de Venezuela, tienen asegurado que aquí sigue mandando Hugo Chávez. Eso es posible. Porque aquí está, como presidente, uno de nosotros. Está Nicolás Maduro. Y bueno, desde que empezó este año, que ha sido tan difícil, lleno de vicisitudes, nosotros empezamos este año, compañero vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Isturi, maestro de todos nosotros y nosotras. Un aplauso para el profe. El profe, el profe, el profe. Empezamos, compañero Aristóbulo. Este año, se nos ubicó una gran situación, una situación muy difícil. Una amenaza terrible sobre todo el pueblo. La Asamblea Nacional Contrarrevolucionaria, ADECO, burguesa, empezó este año amenazándonos de que en seis meses se iba a barrer a la revolución bolivariana y que en seis meses iba a salir de este palacio el pueblo bolivariano, el pueblo organizado, el pueblo de Hugo Chávez. Hoy estamos a punto de cumplir esos seis meses y aquí está el pueblo bolivariano en Miraflores y aquí está la educación parada y firme para decirle a Nicolás Maduro no te entregues, Nicolás, que tampoco nosotros lo vamos a hacer. en una terrible situación, una guerra económica con los precios del petróleo abajo. Empezamos este año discutiendo una convención colectiva única y unitaria que por primera vez unificaba los derechos de todos los trabajadores del Ministerio de Educación y sus entes adscritos. Más de 726 mil trabajadores y trabajadoras. Parecía imposible que este año se firmara la convención colectiva, compañero vicepresidente ejecutivo. Parecía imposible, pero empezando este año la voluntad del presidente Nicolás Maduro de gobernar a favor de los pobres, de gobernar a favor de los humildes, de gobernar a favor de todos los trabajadores y trabajadoras, pudimos concretar la firma de la primera convención colectiva única y unitaria. Y ahorita, empezando el mes de junio, empezamos a cobrar el nuevo aumento salarial con todas las imputaciones que tiene la convención colectiva. No solamente eso, compañeros y compañeras, sino que además como ustedes saben, en materia social nosotros hemos tenido la posibilidad de darle al pueblo alternativas para que pueda desarrollarse. ¿Qué pasaría en Venezuela? ¿Qué pasaría con el pueblo trabajador de Venezuela si no existieran las escuelas bolivarianas y los liceos bolivarianos? Sería imposible contar con la educación del pueblo. ¿Qué pasaría en Venezuela si no tendríamos los CDI y no tendríamos barrio dentro? Estaríamos a merced de las clínicas privadas que nos hacen constantemente una guarimba y nos hacen una guerra. Que su único objetivo es además el lucro y la ganancia y no la salud del pueblo. ¿Qué pasaría en Venezuela si los trabajadores y trabajadoras de este país, si los humildes, si las humildes de este país no tuviesen la misión vivienda Venezuela? Tendrían que ir al mercado secundario a que los dueños de los edificios hicieran todo por quitarnos nuestro salario y nuestro dinero. Sin embargo, en materia social tenemos educación bolivariana, tenemos CDI y tenemos la misión vivienda Venezuela. En el ámbito económico estábamos a merced de los grandes grupos económicos que distribuyen comida. No teníamos alternativa. en el último trimestre del año pasado nos hicieron una terrible guerra que ahorita se profundiza y el presidente de la república dijo la alternativa frente a la guerra que nos hacen los poderosos, los que tienen sus dueños en la embajada norteamericana, aquellos que nos quieren hincar de rodillas son los CLAP, aquellas organizaciones que permiten la organización de todos los trabajadores, de los humildes de la comunidad para salir adelante. y este año compañero vicepresidente parecía imposible que comenzáramos con los CLAP educativos y en más de seis entidades federales comenzamos a distribuir las bolsas de comida para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Este año compañeros y compañeras no se cerró ninguna escuela ni se va a cerrar ninguna escuela. este año continuamos distribuyendo canaimitas y ahorita antes de que termine este año escolar vamos a estar entregando la canaimita cinco millones. este año continuamos distribuyendo la colección bicentenario este año continuamos distribuyendo los laboratorios y todos los logros que están allí para que cuando el presidente de la república entre vea todos nuestros logros. es decir este ha sido un año compañeros y compañeras de profunda lucha en donde hemos dado una batalla ejemplar una batalla ejemplar para toda América Latina tenemos conciencia de la situación que estamos viviendo de las exigencias que se nos hace y de las posibilidades que tenemos y las posibilidades que tenemos son ciertamente vencer y venimos aquí a Miraflores a decirle a Nicolás Maduro Nicolás no te entregues que tampoco nosotros nos vamos a entregar mientras nosotros esperamos que el presidente que está atendiendo una situación muy importante para todo el pueblo de Venezuela para nuestro país termine de llegar yo quiero darle brevemente la palabra a unos compañeros que expresan lo que somos en la educación yo quiero que recibamos con un fuerte y afectuoso abrazo y cariño a Carlos Quintero presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Media un aplauso para Carlito aló si si se escucha saludarlos no bueno en esta hermosa tarde ya hemos marchado con mucha euforia con mucha amística como lo transmite el sector de educación hoy bueno una serie de compañeros que han demostrado mucha lealtad a nuestra patria a nuestro presidente Nicolás yo me siento muy orgulloso de al igual que ustedes formar parte de este hermoso sector que es la educación como esa consigna educación 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 hoy bueno hoy hemos definido cosas concretas tenemos un stand con los hermosos logros de nuestra educación hoy saludamos con mucho cariño al profe Aristóbulo Isturia a nuestros ministros nuestros ministros de la juventud Mervyn Maldonado así al igual que muchos compañeros hoy desde la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media estamos rotundamente agradecidos con el gobierno bolivariano en materia de educación estamos agradecidos rotundamente por el programa de las becas estudiantiles estamos rotundamente agradecidos por un programa de preparadores y preparadoras estudiantiles que hoy y al igual que todos los días nos estamos formando estamos estudiando para construir una verdadera Venezuela el sector educación yo quiero que ser breve con esto y espero que me escuchen si me escuchan el sector educación tiene que ir a una restauración ética cuando el sector educación vaya a una restauración ética nosotros estaremos formando niños y niñas humanistas y cuando el joven el niño o la niña es humanista hace a un lado el egoísmo hace a un lado el yoísmo y se convierte en un hombre socialista se convierte en una mujer socialista restauración ética el sector educación todos los días a pesar de las dificultades que nos viven empujando lo único que no se debe perder es nuestro proyecto nuestra forma de pensar aquel hombre aquella mujer que bueno no comparta lo que yo diga a lo mejor después podemos debatir porque para eso también es la revolución para debatir yo lo que aspiro y todos los días se los digo a mis compañeros de la OVE la restauración ética hará el socialismo del siglo XXI indestructible un abrazo compañeros los quiero muchísimo bueno muchas gracias Carlitos bueno compañeros compañeras a partir del año 2014 comenzamos un proceso de reorganización de todo el ámbito educativo identificamos que había un sector donde era necesario tener una iniciativa porque bueno había gente que hacía críticas a las escuelas bolivarianas a los liceos bolivarianos a los consejos educativos pero resulta que esa gente no tenía no tenía sus hijos estudiando en escuelas bolivarianas ni en liceos bolivarianos esa gente tenía sus hijos ejerciendo su derecho a tener bueno sus hijos en educación privada y la gente que tiene a sus hijos en la educación pública y en la educación gratuita en la educación bolivariana esa gente expresaba la necesidad de organizarse para defender los logros que hemos tenido en todos estos años a partir del año 2014 se organizó una experiencia extraordinaria se organizó el movimiento bolivariano de familias y por todo el país las madres los padres representantes gente que tiene a sus hijos gente que tiene a sus muchachos y a sus muchachas en nuestras instituciones gente que se siente orgullosa de la educación oficial de la educación gratuita de la educación pública venezolana una educación inclusiva y legalidad gente que se siente orgullosa empezó a organizarse en todo el país y empezó a defender lo que tenemos en este momento que es principalmente fundamentalmente que la educación es un derecho humano y que aquí en Venezuela desde que Hugo Chávez llegó a dirigir los destinos de este país la educación dejó de ser un privilegio yo quiero dejar con ustedes a la compañera del movimiento bolivariano de familia Fabiola Navarro Fabiola por favor un aplauso para Fabiola muy buenas tardes estoy un poco nerviosa mira le doy las gracias y la bienvenida en el pase que me dieron y nuevamente está en tarima con nuestro presidente vengo del estado Vargas representando el movimiento bolivariano de familia que está en toda Venezuela es un logro más de este movimiento del presidente Hugo Chávez Fría y el presidente bolivariano Nicolás Maduro aquí le doy las gracias al profesor y al vicepresidente y al viceministro y al ministro Rodolfo que nos dieron la capacidad de conformar un movimiento en toda Venezuela ya que hacía falta porque teníamos mucha precaria antes que llegara en nuestro país nuestro comandante Hugo Chávez y de ahí se acabó los límites y tenemos todos estos logros de los libros las canaimitas la educación gratis ya nos toman en cuenta en todos lados ya que la educación privada era la más privilegiada y la más cara que había en Venezuela le doy gracias al presidente Nicolás Maduro por tomarlo en cuenta y al ministro Rodolfo muchas gracias bueno compañeros compañeras y en este tiempo hemos transitado el camino de la organización antes de que llegara Hugo Chávez lo que había hecho la oligarquía la burguesía ADECA que había llevado al movimiento magisterial a una situación de división de enfrentamiento permanente en donde proliferaban las organizaciones sindicales día a día la situación del magisterio antes de que llegara Hugo Chávez es que tenía que estar erando por sus derechos la única posibilidad que tenemos los maestros y las maestras de desarrollar nuestro trabajo de educar a nuestros estudiantes de cuidarlos con todo el amor y de entregarles nuestra preparación profesional de entregar nuestra preparación todo lo que hemos ido aprendiendo en nuestra carrera la única posibilidad que tenemos de concretar eso es únicamente con el socialismo y con la revolución si no existe socialismo si no existe revolución los maestros y las maestras así como los trabajadores todos y todas tenemos que estar en la calle peleando por nuestros derechos ahí está lo que está pasando en otros países de América Latina en donde los gobiernos populares con una visión de soberanía los gobiernos que desarrollan sus iniciativas a favor del pueblo bueno pues fueron sustituidos por gobiernos que están de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y la Embajada Norteamericana en esos gobiernos en esos países que situación tienen en este momento los maestros y las maestras estar en la calle peleando frente a la agresión que les hacen sus propios gobiernos están despidiendo a los maestros y a las maestras y los maestros y las maestras tienen que ir a la calle a pelear por sus derechos aquí en Venezuela la situación es completamente diferente y aquí en Venezuela ahora la lucha compañeros y compañeras es por la concreción de una central unitaria de todos los sindicatos y las organizaciones sindicales patrióticas nosotros lo único que tenemos es la unión que fue lo que nos pidió el comandante Hugo Chávez cuando se despidió de nosotros en este palacio y nos pidió que eligiéramos al presidente Nicolás Maduro es la unión la única elemento la única condición que nos asegura la victoria yo quiero dejar en el derecho de palabra a un dirigente sindical nuestro a un dirigente sindical magisterial patriota en nombre de nuestro sindicato sin afún al compañero Luis Matos démosle un aplauso Luis por favor viva la revolución bolivariana viva viva los maestros y las maestras viva los obreros y las obreras educacionales viva los administrativos viva y administrativas por supuesto viva y lógicamente nuestros deportistas nuestros jóvenes estudiantes bolivarianos y revolucionarios que hoy dan el pie en las calles de Caracas para decirle al mundo que esta revolución cada día se fortalece más no solamente en el corazón de nuestro pueblo sino en el mundo que está pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela República Bolivariana de Venezuela esta constitución del comandante Hugo Chávez nos convierte a la educación en un derecho humano fundamental por eso no se puede acusar a nuestro país que se violan los derechos humanos porque aquí en esta república es constitucional la defensa de los derechos humanos debemos decir esta tarde en esta gloriosa tarde ante nuestro maestro Aristóbulo Isturi nuestro gran Aristóbulo Isturi que ha transitado la historia de esta educación al lado del pueblo consecuente y unitariamente el compañero Aristóbulo y por supuesto los demás compañeros como Osvaldo Vera un extraordinario dirigente también del sector de la educación queremos decirle que estamos comprometidos los maestros y las maestras los obreros y las obreras los administrativos y las administrativas junto a nuestros estudiantes gallardos y revolucionarios queremos decirle al país que nuestra convención colectiva forma parte del trabajo del bloque sindical unitario de las nueve organizaciones bolivarianas y de los otros compañeros que estando legal se sentaron democráticamente en la mesa de negociaciones pero fundamentalmente es el trabajo de la unidad por eso hoy celebramos la unidad en lo que pudiera ser en los próximos días la central unitaria y única bolivariana de los trabajadores de la educación cierro diciendo dos cosas concretas a nuestro gobierno bolivariano uno que le metamos la lupa a quienes esquilman a quienes explotan en nombre de la educación el sector privado de la educación hay que meterle la lupa a ese sector y en segundo lugar pedimos sabemos que se está haciendo con nuestros gobernadores bolivarianos y con nuestro gabinete social y con nuestro presidente y nuestro ministro aristobulo isture como vicepresidente y nuestro ministro rudolfo pérez se está estudiando la situación de los maestros estadales que dependen de las gobernaciones y que le vamos a dar las mismas condiciones de trabajo que tienen los maestros nacionales muchas gracias bueno compañeros compañeras en estos años como hemos venido diciendo en este encuentro educativo en este encuentro educativo en la casa del pueblo como lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro esta era una casa de negociación aquí lo que hacían era recibir órdenes de la embajada norteamericana y hacer negocios entregar contratos y desde que Hugo Chávez llegó a este palacio y desde que nosotros cumplimos la petición que nos hizo el comandante Chávez de elegir a Nicolás Maduro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela este palacio se convirtió en el palacio del pueblo en la casa del pueblo donde gobierna el pueblo y donde seguirá gobernando Hugo Chávez en este encuentro extraordinario hemos dicho compañeros y compañeras que en estos 16 años hemos obtenido importantes logros yo creo que fundamentalmente esos logros son el centro de esos logros está en que la educación es un derecho y en que hemos conseguido un sistema educativo inclusivo un sistema educativo que ha permitido alcanzar la universalización de la educación en nuestro país aquella persona que quiera estudiar en Venezuela puede hacerlo desde el preescolar hasta la universidad aquella situación oprobiosa que conocimos en mi generación y en otras generaciones en donde teníamos que ir por ejemplo a organizar comités de bachilleres sin cupo para poder ir a la universidad esa situación cambió ya no existe esa situación en Venezuela y en Venezuela junto con las escuelas bolivarianas los liceos bolivarianos la misión sucre la creación de universidades hemos alcanzado un nivel de escolaridad único en el mundo ¿cuáles son entonces compañero vicepresidente ejecutivo compañero vicepresidente del área social Jorge Arriaza ministro de educación universitaria démosle un aplauso al compañero Jorge Arriaza Mervin Maldonado ministro de la juventud y el deporte hermano gracias por estar con nosotros compañero Valdo Vera ministro del proceso social del trabajo gracias por estar con nosotros ¿qué pudiera ser entonces el nuevo objetivo que nos tracemos en la educación del país la revolución es ir constantemente en objetivos que den mayor cantidad de felicidad para el pueblo mejores condiciones de vida que permitan la organización social del pueblo y que permitan la generación de conciencia para que nunca más sobrevenga sobre nuestro país nadie quien quiera dominarnos y quien quiera quitarnos la soberanía cuál pudiera ser el nuevo logro que tengamos el presidente de la república Nicolás Maduro en el momento en el cual lanzó los motores de la economía como una iniciativa para superar el rentismo petrolero como una iniciativa para dotarnos de un modelo económico productivo verdaderamente bolivariano verdaderamente chavista verdaderamente socialista es decir un modelo que se fundamente en el trabajo en la organización de los trabajadores y un modelo como ese necesita un sistema educativo que sea correlativo con el modelo productivo es decir un modelo que esté vinculado el trabajo con el estudio y la producción con la educación el presidente Nicolás Maduro en el mes de enero llamó al sector educativo a que nos incorporáramos con los motores del nuevo modelo productivo y fundamentalmente que nos incorporáramos a sembrar y a producir y en estos cuatro meses compañeros y compañeras más de cuatro mil instituciones educativas se han volcado a producir y a sembrar marcando el rumbo de lo que tiene que ser la nueva educación una educación que vincule el trabajo con el estudio una educación que vincule la producción con la educación y hacia allá nos vamos enrumbando cerrando este año escolar y en función de abrir el año escolar que viene en donde hacemos un llamado general a todos los estudiantes a todas las estudiantes a todos los maestros y maestras de este país a todos los docentes a las docentes a los trabajadores administrativos a las obreras a las madres procesadoras un saludo para las madres procesadoras y un gran aplauso todos los días la madre procesadora es tempranito para la elaboración de la comida para los hijos del pueblo de Venezuela un orgullo para todos nosotros y nosotras la madre procesadora llamamos a todos a las comunidades llamamos a los padres a los representantes llamamos a toda Venezuela a que a partir del año escolar 2016 2017 comencemos la organización de un modelo educativo que esté centrado en la vinculación entre el estudio y el trabajo y que esté centrado en la vinculación entre la educación y la producción un modelo educativo que permita formar trabajadores y trabajadoras gente que se sienta orgullosa de lo que es de ser gente humilde de este país de ser gente que levanta su familia con su trabajo y que no le roba a nadie y que tiene el orgullo de ser un trabajador y una trabajadora hacia arriba ya nos arrumbamos para acompañar la iniciativa del presidente de la república Nicolás Maduro de generación de un modelo educativo productivo compañeros compañeras yo quiero dejar entonces en el derecho de la palabra al decano de la educación en Venezuela a nuestro máximo dirigente educativo al compañero Aristóbulo Ituri vicepresidente ejecutivo de la república ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡El profe! 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 Mira yo le voy a pedir a todos que esperemos con calma al presidente que el presidente nos va a dar unos lineamientos y será el presidente el que reciba el documento de el congreso de los educadores con uno de los voceros de ustedes entre tanto permítame compartir con ustedes unas reflexiones en educación las marchas han visto ustedes la marcha de las mujeres la marcha de la juventud la marcha de trabajadores marcha de los CLAP marcha de las comunas y hoy de las misiones y hoy nos ha correspondido a nosotros los trabajadores de la educación junto con el movimiento estudiantil ha sido una marcha extraordinaria permítanme decir que cuando yo veía la marcha porque estaba en el consejo de economía nacional productiva me sentía orgulloso muy orgulloso como siempre me siento de ser maestro de este país yo creo que es una oportunidad no solo de marchar para dar una demostración de fuerza ante el país y ante el mundo de que de respaldo a la revolución y de respaldo a nuestro presidente sino es un espacio para la reflexión cuando culmina la marcha debemos nosotros mientras descansamos de la caminata reflexionar primero frente al momento político al momento histórico que vive nuestro pueblo y preguntarnos cuál es el papel que nos corresponde jugar a nosotros como hijos del pueblo en este momento para caracterizar el momento cuáles son los elementos que están ocurriendo quiénes son los responsables de las cosas que ocurren contra el pueblo y reflexionar sobre cuál debe ser mi puesto de combate que hago yo todos los días para defender la patria para defender los intereses de nuestro pueblo yo quiero decirle a ustedes perdóname por qué marchamos por qué marchamos nosotros todos los días estamos en la calle y estamos en la calle porque nuestro país y nuestra revolución está siendo víctima de una amenaza una amenaza intensa por parte del imperialismo por parte de los grandes centros financieros internacionales por parte de la oligarquía internacional y sus lacayos venezolanos hay una confrontación histórica entre los intereses de las minorías opresoras y poderosas en el mundo la oligarquía y los derechos que tienen los pueblos derechos que se han conquistado progresivamente en lucha en confrontación habría que preguntarse cómo era Venezuela cuando llegó Chávez habría que preguntárselo muchos de los maestros están aquí otros son más jóvenes y se incorporaron después pero todos nosotros tenemos que saber cuál fue la Venezuela que recibimos por qué ocurrió el 27 de febrero aquí por qué ocurrió el 4 de febrero por qué llegó Chávez por qué Chávez unificó al pueblo y preguntarnos desde ese momento que Chávez se instaló hasta hoy cuánto hemos avanzado y cuánto ha costado lo que hemos logrado para saber cuál es la responsabilidad que tenemos hoy y jugar el papel que debemos jugar no podemos ser indiferentes frente a los logros y las conquistas que tenemos muchos de los maestros saben que cuando llegó Chávez aquí se estaba privatizando la educación aquí la exclusión en educación tenía el orden del día los estudiantes universitarios saben que teníamos la gran pelea por los cupos y morían infinidades de estudiantes en la lucha por los cupos Chávez nada más hasta aquí hasta hoy nosotros tenemos 27 universidades creadas por la revolución bolivariana 30 universidades y esta tarde el presidente va a crear la universidad de las ciencias de la salud y la semana que viene va a crear la universidad del turismo vean ustedes 30 hasta que llegó Chávez vean 30 universidades Venezuela no llega a 30 millones de habitantes y hay 10 millones de estudiantes en las aulas más de un tercio de la población venezolana está estudiando eso no es obra de la casualidad es parte de la lucha desde luchar por la constituyente desde hacer la constitución desde hacer la ley de educación hasta materializar construyendo escuelas graduando educadores mejorando las condiciones de vida de los trabajadores de la educación y garantizándole a nuestros estudiantes no solamente que tenga escuela sino garantizándole las condiciones para que tengamos éxito en los estudios cuando yo fui ministro recuerdo que uno de los ataques que se me hacía era que estaba social era un sociólogo de la educación porque nos ocupábamos de la comida porque nos ocupábamos de la biblioteca porque nos ocupábamos de la tecnología y siempre dijimos que no basta tener una escuela y un maestro para que el muchacho estudie porque un niño que venga de un hogar desnutrido fracasa en la escuela que sea yo recuerdo que cuando discutíamos siempre señalábamos y lo reafirmo hoy que el primer componente del currículum es la papa porque el que no come no aprende por eso surge el programa PAE por eso surge el programa PAE aquí se decía que Chávez iba a eliminar las computadoras porque era un hijo del pueblo era un atrasado y nosotros podemos decir con orgullo que la tecnología llegó a la escuela pública en los gobiernos de Hugo Chávez porque antes no había computadora sino para los hijos de los ricos es la verdad hoy se han entregado más de 4 millones de canaimitas y vamos para los 5 millones aquí se comenzó con las bibliotecas de aula hoy la colección bicentenaria es una colección super millonaria en unidades de libro que llega a todos los rincones del país los textos escolares la alimentación la tecnología los maestros escuelas construidas rehabilitadas bueno ese es Hugo Chávez cuando nosotros vemos los indicadores en educación nosotros vemos que Chávez universalizó la educación en Venezuela solo educación pero nosotros podríamos ver cualquier otra área podemos ver que aquí hay 85% de nuestros adultos mayores tienen seguridad social tienen pensiones 85% de cada 100 adultos mayores están pensionados en Venezuela eso no lo puede decir cualquier país del mundo se ha entregado más de un millón de viviendas y se siguen construyendo viviendas en Venezuela hay una tasa de desempleo del 6% y Chávez enfrentó la pobreza que cuando llegó estaba en el 64% y la bajó al 19.5% y Maduro sigue trabajando para seguir bajando la pobreza la pobreza extrema que se llama miseria estaba en 34% cuando llegó Chávez en Venezuela había y hay que recordárselo a los antichavistas y a los escuas que aquí habían 34 personas en la miseria de cada 100 venezolanos al momento que llegó Hugo Chávez y hoy con toda la crisis que tenemos la pobreza está en 4.7% la pobreza extrema la miseria vean ustedes la desnutrición pues este país tuvo un reconocimiento de la FAO 96% de nuestra población tiene acceso al agua potable nadie nadie puede tapar el sol con un dedo Chávez universalizó en este país nada más y nada menos que la atención médica el derecho a asistir a un médico y tener un médico lo universalizó Hugo Chávez y como se ha atacado a los médicos cubanos pero aquí no hay un cacerío en Venezuela no hay un barrio no hay un rincón donde viva nuestra gente que no tenga un médico masificó la presencia de los médicos de manera que nosotros somos uno de los pocos países que aún en crisis mantiene una educación pública gratuita mantiene una salud pública gratuita tiene seguridad social para la gente de la tercera edad tiene acceso a todos los servicios públicos vean en cualquier país incluso de América Latina como se cancela hace el pobre para pagar la luz para pagar el agua para pagar los teléfonos para pagar el transporte para pagar el gas y cuánto cuesta en Venezuela porque está subsidiado para que todo el mundo tenga acceso esa es la diferencia por eso nosotros llegamos a este momento a una crisis profunda una crisis profunda y real que para nosotros es una tremenda oportunidad porque tuvimos más de 100 años viviendo de la renta petrolera todo lo pagaba el petróleo y ahora bajó profundamente dale una silla a la compatriota siéntese adelante no importa que se siente ahí pues siéntate mira el petróleo lo que significa la baja de los precios petroleros que no es una casualidad la baja de los precios petroleros es una política del imperialismo norteamericano para atacar a Rusia y atacar a Venezuela por eso usa un método que va contra contra la vida un método contra natura que es el franking y ese método que es carísimo a ellos no les importa cuánto cuesta les importa el daño que le hacen a Venezuela y el daño que le hacen a Rusia y al bajar en 80% el ingreso de divisas a un país que es rentista y que vive de las importaciones le crea una grave situación que nosotros por dignidad por patriotismo estamos obligados a superar con mucha dignidad con mucha dignidad pasemos por donde tengamos que pasar tengan la seguridad de que nosotros no solamente que vamos a salir de esta sino que ya empezamos a salir de esta situación con petróleo o sin petróleo con petróleo o sin petróleo y allí donde los educadores juegan un papel fundamental toda revolución es un cambio cultural y un cambio cultural significa que se da en la gente se da en el ser humano no podemos esperar un cambio cultural en el otro no lo podemos esperar en una autopista no es en un puente no es en un edificio las revoluciones no se hacen con cabilla con cemento con concreto se hace con valores se hace con principios se hace con dignidad tenemos que meternos dentro de cada hombre y cada mujer de nuestro pueblo conversando tenemos que vencer convenciendo tenemos que vencer convenciendo y para vencer convenciendo tenemos que actuar sobre el resto de los seres humanos y es allí donde los educadores jugamos un papel fundamental mis queridas hermanas maestras mis queridos hermanos maestros ese es el papel de nosotros tocar la conciencia el alma los tuétanos meternos dentro del alma de cada compatriota con principios con valores a nosotros en muchísimos años nos inculcaron valores valores que determinan la conducta el comportamiento de nosotros y muchas veces no tenemos conciencia de esos valores que expresan nuestro comportamiento el capitalismo nos enseñó sus valores el primero de ellos es el tener el que no tiene no es nada dime cuánto tienes y te diré quién eres billete matagalán esos son los principios del capitalismo el tener y muchos de nosotros nos quedamos con esos valores y no podemos cambiar si no cambiamos nosotros los maestros somos agentes de cambio tenemos que cambiar nosotros primero mis queridos colegas nosotros 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 tenemos que cambiar nosotros tenemos que cambiar por eso Prieto decía una célebre frase que fue muy criticado Prieto dijo Venezuela será lo que sus maestros quieran que sea eso lo dijo Prieto ¿por qué? porque nosotros formaremos los maestros somos como dijo Simón Rodríguez Simón Rodríguez dijo los maestros son hacedores de república bueno él utilizó la palabra alfareros de república alfareros es decir hacedores es decir constructores yo siempre le decía a las maestras y se lo digo siempre que cuando la maestra se para en la mañana y va a su trabajo aquellas maestras que tienen marido flojo y se quedan durmiendo y le preguntan mi amor ¿para dónde vas? la maestra tiene que responderle hacer república mi vida porque nosotros somos hacedores de república nosotros somos hacedores de república nosotros somos constructores de república porque la república no la hacen las cabillas no la hace el cemento no la hace el concreto no la hacen los bloques la república la hace la gente la gente forma la república y si queremos construir una república tenemos que formar a la gente para esa república por eso el maestro tiene que tener conciencia de cuál es el modelo de república que queremos construir si no estamos perdiendo el tiempo en la escuela yo no puedo ir a la escuela sin saber qué voy a formar para qué trabajo así como un arquitecto o un ingeniero o un obrero de la construcción sabe por dónde va a levantar la pared dónde está la ventana dónde va la puerta dónde va la tubería eléctrica dónde va la tubería recoge las aguas servidas porque si no no construye la casa hay un proyecto el maestro tiene que tener en la conciencia y en el alma el proyecto de país todo maestro y toda maestra el primer marido de una maestra es el proyecto de país la primera mujer de un maestro es el proyecto todo maestro tiene que estar casado en primer término con el proyecto de país con el modelo de sociedad que sueña y esa sociedad tiene que ser una sociedad ideal la que soñamos la que soñamos tenemos que soñar cuál es el modelo de sociedad ideal eso es lo que se llama filosofía lo ideal y después tenemos que tener una filosofía de la educación para construir esa sociedad yo necesito un modelo educativo todo modelo de sociedad tiene un modelo educativo que le corresponde y ese modelo educativo lo aplican los maestros y las maestras por eso el maestro tiene que estar casado con el proyecto por eso el maestro tiene que estar casado con el sueño de país y todo maestro tiene que ser político ya me van a echar la leña mañana en la prensa por eso Prieto decía y escribió un libro que se llama los maestros en nuco político todo maestro tiene que ser político 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 no significa político no significa está muy fastidioso lo que estoy diciendo político no significa hermanos y hermanas militar en un partido político la política no es otra cosa que el derecho que tenemos todos a soñar y el compromiso a trabajar duro para convertir los sueños en realidad todo maestro tiene que ejercer el derecho a soñar y todo maestro tiene que ejercer el derecho a trabajar para convertir ese sueño en realidad ¿qué hacemos nosotros en las aulas? trabajar para convertir el sueño en realidad ¿cuál es el sueño? la patria la patria la patria que soñamos la sociedad que soñamos ¿cuál es la guía? ¿cuál es el plan? el proyecto el proyecto el proyecto es la guía el proyecto es la luz que seguimos para alcanzar realidad el sueño pero todo sueño de modelo de sociedad se construye en un alma en un corazón en una conciencia que son nuestros muchachos los alumnos y las alumnas de la patria un proyecto que no cuente con los maestros no se hará realidad nunca por más cabilla que tenga por más cemento que tenga por más concreto que tenga por eso nosotros tenemos que tener conciencia que defendemos el maestro es un defensor de la revolución con su trabajo todos los días la marcha es un aditivo pero estamos defendiendo la revolución estamos defendiendo nuestro proyecto de país todos los días con nuestro trabajo pero yo me temo que hay entre nosotros educadores y educadoras algunos compatriotas que no tienen la claridad del modelo de sociedad que no tienen la claridad del proyecto que no tienen el compromiso ni con el modelo de sociedad ni con el proyecto y es una tarea de los maestros revolucionarios es una tarea de los maestros que tienen conciencia trabajar duro para lograr eso por eso que tiene que haber un cambio y se ha venido produciendo un cambio en el modelo sindical no solo quedarnos en los reivindicativos que es importante nosotros necesitamos buenos salarios mejor vivienda el derecho a vivir bien el derecho a tener un buen salario pero al lado de eso necesitamos tener también la conciencia la disposición y el compromiso con nuestro pueblo y con nuestra sociedad las dos cosas ese es el nuevo modelo sindical por eso es importante que todos hoy sepamos uno que nosotros estamos marchando en defensa de la revolución bolivariana y que ese es un proyecto de país y ese proyecto es el mismo proyecto de Simón Bolívar que quedó inconcluso que Chávez lo retomó el mismo proyecto de Bolívar por eso se llama el proyecto bolivariano y se resume en tres líneas mis queridas colegas y queridos colegas la primera línea que nuestra sociedad tenga la mayor suma de felicidad que tenga la mayor suma de seguridad social y que tenga la mayor suma de estabilidad política cuando ustedes están marchando hoy ustedes estaban defendiendo un modelo de sociedad donde tengamos la mayor suma de felicidad estaban defendiendo la mayor suma de seguridad social y estaban defendiendo la estabilidad política que está siendo amenazada en este momento y las amenazas no es cuento aquí los enemigos de este proceso de esta revolución y del modelo de sociedad que estamos construyendo su enemigo no es nada más que Nicolás Maduro Nicolás encarna como líder del proceso el proyecto Nicolás encarna que tengamos una escuela con Canaimita Nicolás encarna que un hijo de un pobre tenga una escuela y que en esa escuela haya comida y que haya maestros con un sueldo y que pueda una comunidad reclamar para que le construyan una escuela o que le reparen una escuela o porque creen ustedes que hay maestros que con su sueldo en todos los países no existe eso que el Estado los pague no existe ustedes vieron a Chile marchando peleando por la educación están viendo huelgas en Colombia y en Argentina ¿saben por qué? ¿saben por qué tenemos una educación gratuita? ¿saben por qué tenemos la obligación de construir escuelas? ¿saben por qué tenemos la obligación de pagar a los maestros este Estado? porque hemos defendido un modelo educativo defendemos una educación popular que sea para todos defendemos no que estudien lo que tienen sino que tenemos que garantizar que los que no tienen tengan los mismos derechos de los que tienen y el Estado tiene que intervenir y por eso el Estado está obligado a construir escuelas ¿y saben por qué está obligado? porque nosotros defendemos un modelo educativo donde la educación es un derecho como decía Rodolfo pero no solo un derecho Rodolfo porque hay concepciones de un derecho hay quienes creen aquí mismo en Venezuela y lo hemos confrontado que creen que la educación es un derecho individual que es un derecho de cada quien y el que quiera lo ejerce el que no quiera no lo ejerce los derechos individuales no son obligatorios los derechos individuales son optativos yo lo agarro si quiero si no quiero no lo agarro pero eso es para disfrazarlo que lo agarre el que pueda y el que no pueda no lo agarra nosotros decimos que la educación es un derecho social y como es social el ejercicio de ese derecho afecta a toda la sociedad por lo tanto si afecta a toda la sociedad es un derecho obligatorio y si es obligatorio el que no puede pagarlo tenemos que garantizárselo esos son principios que hay que defender el de la educación como un derecho social tenemos que defender el principio de la obligatoriedad y si yo hago una educación obligatoria yo tengo que garantizar una educación gratuita para quien no puede pagarlo la tenga y cumpla con su derecho y cumpla con su obligación por eso la revolución bolivariana garantiza una educación pública gratuita obligatoria popular y los que hacen eso creen que si es popular y se masifica no debe ser de calidad no la educación tiene que ser además científica de calidad y en la calidad hay que discutir mucho nuestro ministro Héctor Rodríguez cuando abrió el debate sobre la calidad de la educación ahí me tocó participar y me tocó también participar en la UNESCO defendiendo esto porque querían descalificar a las misiones como que era una educación que no tenía calidad ¿por qué? porque se masificaba como le quieren hacer a los médicos de medicina integral comunitaria desconocerlo ¿por qué? porque se masifica nosotros tenemos que garantizar la masificación y garantizar la calidad yo le decía bueno díganme donde está la calidad de la educación porque hay un elemento que es importante para definir la calidad y ese elemento es la pertinencia la pertinencia yo dije en mi país Venezuela tenemos muchos años graduando técnicos en petróleo ingenieros en petróleo ingenieros en hierro y el hierro se sigue procesando simplemente en barra y se vende la materia prima y tenemos 100 años produciendo hierro y no hacemos un tractor y no hacemos un ferrocarril y no hacemos una línea de tren y no hacemos un camión entonces ¿para qué estudian? ¿para vender la barra de hierro como materia prima? ¿esa educación es de calidad? no porque no tiene pertinencia no responde a los intereses del país no responde al modelo de desarrollo del país y podríamos hablar del petróleo entonces hemos formado doctores ingenieros phd para vender materia prima barata y seguir comprando cachivaches caros para atornillar el modelo de dependencia e impedir la liberación del país nosotros somos enemigos de ese modelo educativo y el salto que damos es un salto de ruptura si algún elemento fundamental la incorporó la revolución bolivariana y Hugo Chávez a la educación fue la pertinencia que la educación responda a las necesidades del país que responda a la demanda del país y ustedes mis queridos colegas o nosotros maestros y maestras bolivarianos y revolucionarios tenemos que garantizar que la educación sea pertinente por eso Prieto y los revolucionarios siempre decían mira el programa lo hace el maestro el programa lo hace el maestro depende donde yo viva depende de las condiciones que existan allí y de acuerdo a lo que existe allí yo hago mi programa para preparar a mis muchachos que respondan y se defiendan en el ámbito donde se mueven eso tenemos que hacerlo nosotros al mismo tiempo que tenemos que defender el carácter de socializador de la educación la educación socializa socializa significa que nos une en la historia nos une en la identidad nos une en las raíces de lo que somos como patria aún siendo diversos que un muchacho que nació en el delta y que es guarado y uno que nació en Caracas en Catia y que uno que nació en el norte de Valencia y que uno que sea maracucho sienta que tenemos la misma historia y que somos una patria eso es gracias al trabajo que todos los días hacen ustedes mis queridos colegas maestros y maestras para tener patria para tener patria tenemos que tener educación para tener patria tenemos que tener maestros y maestras patriotas y lo que está en juego hoy es la patria es la patria lo que está en juego hoy es la independencia lo que está en juego hoy es la soberanía lo que está en juego hoy es el derecho que tenemos los hombres y mujeres de este país a construir con nuestra propia visión con nuestro propio sentimiento el modelo de país que queremos y la forma de vida que queremos nadie nos va a imponer la forma que queremos porque sería colonialismo sería dominación sería violar nuestra soberanía eso es lo que pretenden primero pretendieron ponernos a pensar a todos iguales pensamiento único y nos metieron un condicionamiento cultural nos ponen a pensar como ellos lo primero que tenemos que liberarnos nosotros es liberarnos culturalmente por eso en la constitución allí se colocó algo extraordinario somos un país multietnico somos un país pluricultural democrático participativo protagónico multietnico y pluricultural le estamos diciendo nosotros somos diversos y somos iguales porque somos diversos y aquí el blanco el negro el gordo el flaco el rico el pobre el alto el bajo somos diferentes porque somos diversos pero somos iguales porque somos seres humanos con dignidad que merecemos respeto todos igualitos la igualdad que plantea el socialismo bolivariano no será posible si no nos reconocemos diversos nosotros tenemos que defender en el aula mis queridos compatriotas la diversidad para poder ser iguales de manera que los valores como el individualismo el ser individual el individualismo nos lo metieron en la cabeza yo 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 eso nos lo metieron en la cabeza una desviación del yoísmo yo por encima de todo nos metieron la competencia entre nosotros codazo zancadilla la trampa la hipocresía la envidia fíjense ustedes que las maestras son todas amigas y cuando van a nombrar una directora cada una empieza a hablar mal de la otra porque cada quien cree que debe ser ella o sea el individualismo y eso pasa en el partido cuando lanzamos el candidato a tal empezamos a atacarlo los que quieren ser candidatos porque no nos asumimos la competencia ese es un valor el consumismo camarada queremos tener todo lo que vemos lo queremos ya lo queremos nuevo y que no lo haga yo necesito una cosa que llaman billete ¿entiendes? para eso es para que todos seamos consumistas ahora nosotros nos toca en la educación una educación que sustituye esos valores del capitalismo el tener el ser individual la competencia el consumismo si queremos hacer una patria nueva si como decía Lee si queremos hacer la revolución nosotros tenemos que transformar el tener por el ser lo más importante es el ser el primer valor para nosotros debe ser el ser seres humanos dignos que merecemos respeto seres humanos que somos iguales el ser que somos seres sociales ninguno de nosotros solo puede vivir ningún ser humano solo resiste así tenga todo lo que le des nosotros somos seres sociales porque vivimos en comunidad el ser social tenemos que fortalecerlo en la escuela el ser el ser social la solidaridad debe sustituir al individualismo mis hermanos y hermanas la solidaridad no es que yo le voy a meter el pie para que se caiga para llegar yo primero sino que si vamos juntos y él se cae yo me tengo que parar levantarlo y caminar más lentamente si se dobló el pie vamos a llegar más tarde pero llegamos todos juntos esa es la sociedad que queremos construir estar pendiente de su semejante y nosotros necesitamos seres hacedores Simón Rodríguez aprender aprender haciendo no memorizando aprender haciendo no memorizando haciendo por eso hemos sustituido y hacemos un esfuerzo por sustituir una educación memorística porque la gente haga las cosas para que aprenda a hacerlo no que me enseñen y yo me lo grabe en la cabeza no no a mi nunca se me olvida cuando yo estudié en la normal yo exime inglés y recuerdo que me lo aprendí de memoria las preguntas y las respuestas de memoria lo que me hubiesen preguntado yo lo hubiese eximido porque me lo sabía de memoria yo no hablo inglés y recuerdo que la profesora me dijo history what is discipline yo le dije discipline is the control of human behavior me dijo discipline is necessary yo le dije yes la profesora me dijo why yo le dije because promote anamorfe conducive tu máximo educacional exíbeme y result in self control me dijo eximido le juro que yo no hablo inglés pero la eximí porque la memoricé esa educación no nos sirve a nosotros se sirve para pasar le sirve a uno no le sirve al país no le sirve a la sociedad nosotros necesitamos aprender y para aprender hay que hacer las cosas por eso hay que defender una educación haciendo educar aprender haciendo Simón Rodríguez mis queridos maestros y maestras que no memoricemos vamos a luchar por la transformación de la educación vamos a defender la educación pero para defenderla la educación pública necesitamos conocer los principios la obligatoriedad es un principio el derecho social de la educación es un principio la obligatoriedad es un principio el carácter científico es un principio el carácter popular es un principio y ustedes dirán y Aristobulo porque habla de esas cosas porque aquí para los educadores lo que más nos dolería si se afectara esta revolución es que vamos a perder el modelo educativo popular gratuito y obligatorio nosotros queremos una educación gratuita y pública si queremos construir la igualdad y los primeros defensores de una educación pública la vanguardia en la defensa de una educación pública tenemos que ser los maestros y tenemos que ser las maestras y seguir trabajando por mejorarla cada día más vean perderíamos otras cosas muchísimas cosas todos los derechos alcanzados todos estos derechos esos que tenemos hoy ha costado sangre ha costado lucha nosotros tenemos casi 3 millones de estudiantes universitarios cuando aquí habían 300 mil pero cuántos muchachos se quedaron en las calles a balazo a bombazo limpio cuántos murieron por lograr tener el modelo educativo que tenemos hoy por eso no nos podemos dejar arrebatar mis camaradas hoy esta revolución está amenazada cuando el presidente de la primera potencia del mundo el presidente Obama dice que un paisito como Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para el imperio mundial está declarándole la guerra a Venezuela cuando hay un aislamiento financiero para el país es para derrotar el gobierno de Maduro que es el gobierno del pueblo y que es el gobierno de la revolución cuando nos aplican la operación tenaza y utilizan a Colombia para enfrentar la Venezuela y utilizan a Guyana para enfrentar la Venezuela es para aislarnos en la frontera y que cualquier confrontación sirva para el intervencionismo extranjero en Venezuela porque esta patria tiene agua porque esta patria tiene petróleo porque esta patria tiene hierro porque esta patria tiene oro porque esta patria tiene diamante porque esta patria tiene tierra fértil y lo que quieren apropiarse y no lo dicen los imperialistas hipócritas y la oligarquía hipócrita lo que no dice que esta peleando por la faja porque somos la primera reserva de petróleo del mundo porque somos la segunda reserva de oro del planeta eso es lo que esta peleando y a ellos no les importa cuantos muertos puedan producirse y disfrazan las cosas esa es la verdad con sus cómplices de la oligarquía venezolana los maestros no nos podemos callar frente a eso porque nosotros somos forjadores de conciencia y la conciencia se forja no solo diciendo se forja haciendo con el ejemplo por eso es una consigna que siempre teníamos y debemos mantenerla cuando me decían esos maestros no están trabajando hoy si están trabajando el aula de hoy la tenemos en la calle hoy ustedes están dando una lección con las consignas con la movilización mostrarle al mundo la disposición que tenemos a luchar esa es la revolución la revolución es la posibilidad que tienen los más pobres de salir adelante para eso es la revolución la educación gratuita es la revolución la salud gratuita es la revolución el acceso al agua potable el acceso a la vivienda eso es revolución y ellos nos han amenazado con una serie de elementos si ustedes ven la guerra económica que ha sido sometida a Venezuela tiene una razón siempre la filosofía política imperialista dice que cuando quieren controlar a la gente y buscar el comportamiento de la gente controlan la comida y fue lo que hicieron el 6 de diciembre controlaron la comida y la gente se calentó se tibió eso implica falta de trabajo en la conciencia de nuestro pueblo porque para eso ellos utilizan ese método y el método les dio resultado y siguen con la guerra económica porque dicen así como ganamos las elecciones porque la gente se calentó vamos a buscar que la gente se caliente y tumba maduro y por eso ellos siguen trabajando para dificultar el acceso a los alimentos es la guerra económica ellos dicen ellos dicen con su filosofía ellos dicen con su filosofía que para controlar a las naciones controlan el petróleo controlando el petróleo controlan las naciones por eso ese esfuerzo que hace el imperio con un método inusual para atacar al petróleo venezolano la política petrolera de los Estados Unidos está dirigida contra Venezuela políticamente para que el pueblo afecte al pueblo y el pueblo sea un factor de cambio y que el pueblo retroceda ellos dicen en su filosofía política que para controlar al mundo controlen el sistema monetario y nos imponen la dictadura del dólar por eso el Bolívar vale en Venezuela pero no vale fuera de Venezuela por eso Chávez planteaba la necesidad de crear una nueva arquitectura financiera latinoamericana y caribeña y planteaba construyamos una moneda que es el sucre tengamos un banco para no depender del banco mundial y vamos al banco del sur vamos a crear el fondo de reservas latinoamericanos y caribeños para no depender del fondo monetario internacional decía Chávez eso lo decía Chávez y estaba luchando por eso y por eso lo mataron murió por nosotros nosotros no podemos hacerlos locos así como Chávez retomó el proyecto bolivariano para darle continuidad al proyecto inconcluso de Bolívar que no pudo culminar la independencia nos toca a nosotros agarrar el testigo que nos dejó Chávez inspirado y acompañado por él y seguir luchando para culminar el proyecto de independencia de libertad de soberanía de nuestro pueblo y construir la patria que queremos nosotros mismos esa es la tarea esa tarea requiere mis queridos hermanos y hermanas las voy a ver en los ojos a todos viéndonos la cara requiere conciencia y la conciencia mis hermanos se llama conocimiento la conciencia es el conocimiento por eso es que hay un dicho que dice el que no sabe es como el que no ve el que no ve es como el que no sabe no haya por donde moverse nos toca a nosotros abrir los ojos de todos todo el que nazca va a pasar por la escuela la escuela debemos abrirle los ojos a todos cuando lo formemos para que esta no sea una sociedad ¿verdad? de gente que se deje dominar sino de hombres y mujeres libres y para ser libres tienen que ser hombres y mujeres con conciencia cuando ustedes escucharon a Carlito yo quisiera que todos los muchachos de bachillerato estuvieran como Carlito pero Carlito ustedes saben que es una excepción nosotros deberíamos sentirnos que todo muchacho de bachillerato tuviera la claridad que tiene ese niño hay ahí de la escuela pero hay ahí mucho de su casa hay mucho de su casa pero las casas nosotros formamos no solo lo de la escuela también lo de las casas lo formamos nosotros porque lo de las escuelas son lo mismo de las casas vean la tarea ahí me gustaría invitarlos a reflexionar después a sol a cada uno que hemos hecho pero también que pensemos que estamos dejando de hacer mis queridos hermanos que estamos dejando de hacer porque algo estamos dejando de hacer para que haya venezolanos y venezolanas humildes hijos del pueblo que se dejen manipular por la oligarquía gente que actúe contra sus propios intereses si nuestra escuela funcionara como queremos no debería existir ni un bachaquero en un barrio todo bachaquero de barrio expresa nuestro fracaso porque gente que escupe para arriba creyendo que va a escupir al cielo y si se queda parado mucho tiempo la saliva le cae en la cara y nosotros somos los responsables eso es culpa de nosotros los maestros todo el que actúe sin conciencia y sea víctima de sus opresores es porque no fuimos capaces de formar esa alma libre soberana independiente y eso que hacemos nosotros desde la escuela con nuestros alumnos tenemos que hacerlo con nuestra patria si esta patria no tiene quien lo defienda si esta patria se queda sin vista la vista de la patria los ojos de la patria son su vanguardia y tenemos nosotros que multiplicarnos entonces no basta venir a una marcha cuando regresamos de la marcha esa caminata ese fervor ese colorido y esa alegría debemos llevárnoslas en conciencia por eso es que las marchas terminan en actos como este para que después la gente sentadita reposando descansando pueda tener un momento de reflexión que vine a defender y para que se vayan con más fuerza para seguir defendiendo esta revolución donde quiera que cada uno se encuentre cuando lleguen a su barrio a su pueblo cuando lleguen a su escuela con los compañeros de trabajo a ser multiplicadores eso es ser vanguardia ser vanguardia es ser parte del sector del pueblo más esclarecido con más claridad con más convicción con más conciencia y convertirnos en multiplicadores trabajar para socializar esa conciencia tenemos que socializarla con nuestros alumnos con nuestro pueblo con nuestros compañeros de trabajo y con todo el mundo así se defiende la revolución aquí no se trata de una persona el proyecto bolivariano todo el pensamiento nosotros cuando defendemos la revolución bolivariana estamos haciendo lo que hizo Huaycaipuro defendiendo esta patria de los conquistadores estamos haciendo lo que hizo José Leonardo Chirino para defenderse de los esclavistas y buscar su independencia estamos haciendo lo que hizo Wally España o lo que hicieron Wally España en la defensa de la patria y en la búsqueda de la libertad lo que hizo Miranda lo que hizo Bolívar pero también estamos defendiendo lo que hizo Ezequiel Zamora estamos defendiendo lo que hizo Castro cuando el bloqueo estamos defendiendo el legado de Hugo Chávez estamos defendiendo estamos defendiendo más acá porque murió y porque mataron a Robert Serra y a Otaiza y a muchos y a todos los compatriotas que en el 60 se sacrificaron por un sueño ahora que lo tenemos en la mano nosotros no nos vamos a dejar quitar nosotros tenemos que ser consciente y parte del ejército bolivariano con que cuenta la revolución debe ser el ejército de sus educadores y el ejército de sus educadoras no nos vayamos sin la reflexión no nos vayamos sin el compromiso este acto Rodulfo debe ser un acto de compromiso de reafirmación del compromiso de los maestros y las maestras con la defensa de la patria con la defensa de la revolución bolivariana y debemos estar dispuestos en este momento cuando la guerra económica va sobre la comida de nuestro pueblo de tener una escuela productiva para que las escuelas sean revolucionarias tienen que ser escuelas productivas la única manera de enfrentar esto es que seamos capaces de producir nosotros mismos lo que nos comemos y nosotros tenemos que convertir a la escuela a todas las escuelas en centros de formación y de preparación y de producción aprender haciendo no, yo lo voy a pintar en la pizarra y me vas a hacer un trabajito como si se siembra una mata de carahota no papá tú me vas a traer un frasquito de compota con un papel secante con una carahotica no, no, no vamos a agarrar el patio y vamos a limpiarlo y si no tengo patio en la escuela me voy a buscar un patio y me voy a sembrar con mis muchachos todas las escuelas tienen que tener un patio productivo todas las escuelas maestros que no siembres maestros que no es revolucionario escuela que no siembra es una escuela que está de espaldas en la defensa de la revolución y es allí en la siembra del maestro con los muchachos donde el muchacho va a tomar la conciencia de que hay que producir porque en este momento la crisis que llaman crisis es la mejor oportunidad histórica que se nos ha presentado a nosotros para producir un cambio cultural históricamente esta es la gran oportunidad porque tenemos 100 años viviendo de la renta petrolera comprando todo lo que nos vendan y no haciendo nada ahora todos vamos a dedicarnos a hacer hacer y lo que no hoy no podemos comprar nosotros tenemos que inventarlo tenemos que crearlo tenemos que construirlo ahora es que la escuela vale porque lo que se ha producido en Venezuela y yo quiero que ustedes se vayan todas conscientes y todos conscientes se derrumbó de manera definitiva el modelo económico rentista petrolero y que en este momento frente al derrumbe de ese modelo económico estamos siendo amenazados ya con una guerra económica permanente sobre nuestro pueblo y ante el derrumbe del modelo y la guerra económica con sus amenazas y sus ataques nos toca construir un nuevo modelo económico y ese modelo es un modelo económico productivo pero no basta decir productivo porque podría ser productivo y ser neoliberal y ese es el reto que tenemos nosotros es muy fácil saltar a un modelo productivo que te digan privatiza la educación privatiza la salud elimina las pensiones elimina los subsidios paraliza la construcción de las viviendas así es fácil entregamos al país al Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial y ellos nos dan una cantidad de millones de dólares para nosotros seguir adelante pero vendemos al país eso no lo vamos a hacer nosotros primero van a matarnos a Nicolás y a todos nosotros para que hagan eso no lo vamos a hacer Nicolás está resteado y todo este gobierno bolivariano está resteado y este gobierno cuenta con los hombres y mujeres del pueblo comprometido con Hugo Chávez Frías con el proyecto del pueblo esa es la consigna mira las oigan esto las consignas que esa es muy buena las consignas son la síntesis de las políticas nosotros cuando decimos la patria no se vende la patria se defiende es decirle a Nicolás mantente mantente que cuentas con nosotros que no estás solo porque sería muy fácil sería muy fácil sentarnos con el fondo monetario sentarnos con el banco mundial y decirle bueno denos las divisas que necesitamos y ellos nos van a decir bueno tienes que hacer esto privaticen las empresas del estado entrégame PDVSA entrégame Lacan TV entrégame las empresas del estado privaticen eso es lo que estaban haciendo cuando llegó Chávez privaticen la educación que se eduque quien pueda pagarla porque ustedes tienen que pagar maestro ellos nos van a decir a nosotros privaticen la salud para que tienen ustedes que tener médicos en los campos que la gente vaya a las clínicas eso es lo que estamos defendiendo porque si no sería demasiado fácil ¿saben lo difícil? ¿saben lo difícil? lo que estamos haciendo y oigan ¿saben lo difícil papá? ya va papá lo que estamos haciendo y tenemos que resistir la palabra clave es resistir porque todo pasa y ya lo peor está pasando yo quiero decirle que nosotros llegamos al piso tocamos piso y ahora vamos a empezar a levantar lentamente a levantar y en eso han ayudado los CLAP los CLAP tienen que funcionar con respeto y sin trampa ¿entiendes? ellos nos están atacando por la alimentación y los medicamentos ahorita vieron lo de la OEA fracasaron ahora se está discutiendo otra vez la OEA están hablando de referéndum para engañar a su gente este año no habrá referéndum en este país no porque yo lo diga sino porque ellos introdujeron tarde los tiempos no le dan pero ellos engañan a su gente para que su gente digan me negaron el referéndum e inducir a la violencia ellos lo que quieren es la violencia y nosotros tenemos que ser garantes de la paz la paz por supuesto que defendiéndonos pero no vamos a caer en provocaciones pero no nos vamos a dejar en bromas tampoco nosotros tenemos que ser garantes de la paz a ellos les interesa la violencia a ellos les interesa el desasosiego a ellos les interesa que nuestra gente esté preocupada que nuestra gente esté inquieta nosotros tenemos que ser garantes de la paz y tener confianza en lo que estamos haciendo tengamos confianza en lo que estamos haciendo y todas las líneas que se den incorporémonos con entusiasmo incorporémonos a la producción incorporémonos a la siembra incorporémonos a la creación de un nuevo modelo de distribución popular de los alimentos a eso tenemos que ir y Nicolás aún en medio de la crisis ha dado demostraciones concretas de su lealtad al pueblo y su lealtad a Chávez ha tomado las medidas que tiene que tomar en crisis aumentó los salarios dos veces y lo va a seguir aumentando chicos las veces que sea necesaria en crisis Nicolás ha aumentado la ha aumentado el bono alimentario Nicolás sigue entregando vivienda Nicolás sigue haciendo escuela sigue haciendo universidades ven eso es lo que estamos defendiendo y tenemos que irnos con la conciencia clara de lo que estamos defendiendo de lo que estamos defendiendo y tenemos que cuidar que parte de nuestro pueblo nuestros vecinos nuestros compañeros de trabajo no se dejen manipular para eso hay que tocar la conciencia de la gente bueno yo quiero terminar con esto porque ya llegó el presidente vamos a prepararnos vamos a pararnos vamos a vamos a recibir a Nicolás parado y esa consigna óyeme 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 esa consigna de que Nicolás aguanta a mi no me gusta Nicolás no tiene por qué aguantar Nicolás lo que tiene es que seguir la avalancha ofensiva política vamos a vamos a poner una musiquita vamos a recibir al presidente con música ahí camarada que viva la patria que viva el comandante eterno gochave con chaves y maduro y que la audiencia 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 La educación es lo primero que debemos garantizar La misión Robinson llegó para alfabetizar al pueblo Es la oportunidad de mucha gente gracias a nuestro líder eterno Los consejos educativos nos ayudan a realizar Contraloría social, incorporando a la comunidad Garantizando el derecho a una nueva educación Y resaltando los valores, oye, de nuestra revolución Viva la patria, una sola escuela Que vivan los proyectos de la revolución Y ese coro, viva la patria Una sola escuela Que vivan los proyectos de la revolución La misión Robinson es inclusión a la educación Creada por el comandante de nuestra revolución Viva la patria, una sola escuela Que vivan los proyectos de la revolución Implementando la cana y más vamos Llevando tecnología interactiva y divertida Hoy a nivel nacional Viva la patria, una sola escuela Que vivan los proyectos de la revolución La colección bicentenario El presidente de la república, Nicolás Maduro Con el poder popular Desde el palacio de Miraflores Luego de la intervención que hiciera El vicepresidente de la república Aristóbulo Isturis En referencia a la transformación De la educación en nuestro país Explicaba que todos los centros educativos Deben contar con un espacio productivo Para la siembra Propuesta realizada por el presidente de la república Nicolás Maduro En otra movilización En donde hizo este llamado A que la formación debe ser integral En cada uno de estos centros Es por eso que se estaría sumando Estos espacios Las aulas de clase también Para desarrollar distintas propuestas Socioproductivas por parte Tanto de maestros Como de alumnos De profesores Y de cada uno de los representantes De las instituciones educativas Sigue entonces compartiendo Con el poder popular Las personas que han llevado Su mensaje Durante la mañana Y parte De la tarde De este martes En referencia a los logros En materia educativa A nivel básico A nivel universitario Y que los han compartido Desde esta tribuna Con nosotros Estudiantes de la educación media También ha participado En la tarima Llevando cada uno De sus mensajes En apoyo A los logros alcanzados Y el apoyo Que ellos han venido Estableciendo También para colaborar Con el crecimiento De los proyectos Dentro de sus aulas de clase Y dentro De sus instituciones La educación en Venezuela Es referencia A nivel mundial Por ser Garantía de formación Totalmente Gratuita Ya lo Señalaba el vicepresidente De la república Aristóbulo Y Turis Como Un derecho Establecido En nuestro país El derecho A la educación Y que se le ha brindado De forma gratuita A través de las diferentes Misiones Y de la creación De 30 universidades En nuestro país Que ha permitido Dejar de lado Tanto el analfabetismo De parte de los programas Sociales que se desarrollan Y en donde los adultos mayores Han tenido la posibilidad De aprender a leer Y a escribir Como también De los estudiantes Que no habían tenido La oportunidad De formarse Que optaban A la educación Pero debían hacerlo O pagando Una universidad Privada O simplemente Quedaban fuera Del nivel educativo Del nivel formativo Universitario Ahora si tienen La posibilidad De contar Con Educación De forma gratuita Y que le brinda Poder salir A desarrollar Su oficio Inmediatamente También a través De este sistema De formación Que se ha venido Desarrollando En nuestro país Con este ambiente Entonces He recibido El primer mandatario Nacional Nicolás Maduro En esta tribuna Educativa Que se ha venido Desarrollando Durante toda la mañana Y que ha permitido Conocer también La diversidad De iniciativas Que se vienen Generando Desde los diferentes Sectores No solamente En materia De formación Desde la aula De clases Sino también Esas iniciativas Que se vienen Fomentando En materia Socioproductiva Y que han tomado Como bandera Los maestros Y los estudiantes Como uno De los planteamientos Que realizaba El vicepresidente De la república Para aprender A hacer No de memoria No memorizando Las cosas Sino Practicándolas Ya 10 millones De estudiantes Forman Lo que es El sistema Público De la educación En nuestro país Y la población Universitaria Se ubica En más de 3 millones De estudiantes Recordemos Que para 1998 Antes de la llegada De la revolución Eran de apenas 500 mil estudiantes En este momento Le damos la bienvenida Al presidente Nicolás Vamos a ver ¡Gracias! Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Vamos a darle la bienvenida a nuestro presidente con una bulla. ¡No se oye! ¡Con Chávez y Maduro! ¡Con Chávez y Maduro! ¡El pueblo está seguro! ¡Con Chávez y Maduro! ¡El pueblo está seguro! Bueno, presidente, aquí están los educadores de la patria. Están los administrativos de la patria de nuestra escuela. Están los obreros de la patria de nuestra escuela. Están los estudiantes de la patria. Están las madres procesadoras de la patria. Aquí están sus trabajadores de la educación, presidente. Han elaborado un documento para hacer la entrega del compromiso de todos en defensa de la revolución, en condena de las agresiones foráneas. Y para eso, ellos han seleccionado a una estudiante, Emily de Aragua, a una compatriota educador de Vargas, Jackson, y a una compatriota madre procesadora de la orgullosa región de Barlovento. Así es que, Emily, tiene la palabra. Aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy en Miraflores, la casa del pueblo venezolano. Todas y todos, lo que somos, la fuerza de la educación pública y gratuita, la fuerza de la educación de calidad, de la educación en, por y para la paz, para la libertad, para la igualdad, para la vida, para la patria potencia. Estamos aquí, las estudiantes y los estudiantes, protagonistas principales de la educación bolivariana. Estamos aquí, las maestras y los maestros, que tenemos la hermosa responsabilidad de guiar, acompañar e impulsar la formación del corazón de la patria, que son nuestras niñas y nuestros niños y jóvenes. Estamos aquí, las cocineras y cocineros del Frente Fernanda Bolaño, las madres, los padres, los familiares, acompañando la educación de nuestras hijas, hijos, organizados en los movimientos bolivarianos de familia. Las trabajadoras y los trabajadores administrativos, obreros comprometidos con la educación, construcción de escuelas cada vez mejores, altura de la patria. Las maestras y maestros del CENIFA, las trabajadoras y trabajadoras del Ipazmé, de Fundaví, de Fede y de Cenamé, los misioneros de Robinson, Misión Rivas, todas y todos, unidos como Congreso de la Patria, de la Educación, consiente que unidos somos una fuerza formidable. Declaramos en primer lugar, estamos orgullosos de los logros de la revolución bolivariana en la educación. Tenemos que recordar que en los años 90 estuvimos en pleno proceso de privatización de la educación pública, reduciendo los presupuestos, incrementando la exclusión, abandonando las escuelas públicas a su suerte. La revolución de Chávez, con el pueblo en el poder, eliminó el cobro de la matrícula, creó las escuelas bolivarianas, los simoncitos y los liceos bolivarianos. El sistema de alimentación escolar ha alcanzado a más de 4 millones de estudiantes de manos de las milagrosas manos de las cocineras y cocineros de la patria. Es decir, contamos con la colección Bicentenario, que ha distribuido más de 100 millones de libros gratuitos. Tenemos cientos de centros bolivarianos de informática y telemática, superamos las 4 millones de canaimitas y tablas distribuidas, y vamos este año escolar hacia los 5 millones, es un milagro de eso de Chávez, con más de un millón de canaimas ensambladas en el país. Software y contenidos totalmente hechos en Venezuela, por venezolanos, no es concha de ajo. Antes de la revolución, estaban en el preescolar solo 40 de cada 100 niños. Hoy superamos el 76% de cobertura. Más de la mitad de los adolescentes estaban fuera del liceo. Hoy, 75% de nuestros adolescentes cursan en las escuelas técnicas y liceos. Más que números, tenemos una nueva generación que está creciendo en una escuela abierta a todas y todos, que no excluye a nadie. Es un derecho humano. Creemos que en una educación indisoluble, ligada al trabajo, una escuela de la libertad y la solidaridad, queremos y luchamos por una educación que deja atrás la mentalidad rentista, el egoísmo y la discriminación. Nuestra constitución, nuestra ley orgánica de educación, el plan de la patria, la consulta nacional por la calidad educativa, que involucró a más de 7 millones de venezolanos, nos señalan claramente que el camino para profundizar la revolución bolivariana en la educación. Queremos y luchamos por una educación de calidad para todas y todos. Que nadie quede afuera de la escuela. Que nadie se quede atrás. Que toda la patria sea una escuela. Queremos y luchamos por una educación en po y para el trabajo y para la vida. En la mega muestra productiva de la semana pasada vimos los productos de todas las manos a la siembra. Escuelas que producen jabón y artículos de limpieza, que fabrican y preparan mobiliario escolar y artículos de limpieza, equipos de cocina, alimentos procesados, sistema electrónico. Empiezan a ser una educación productiva. Queremos una educación en que aprendes trabajando en solidaridad. Queremos y luchamos por una pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad. Estamos cambiando las prácticas educativas. Avanzamos un cambio curricular en los liceos. Ensayamos a llenar de cultura, deporte, comunidad y trabajo la educación. Se incorporan los estudiantes como comunidad y trabajo. Preparadores para ayudar a otros estudiantes. Tenemos que avanzar más en el proceso de cambio curricular y en la formación de las y los docentes. Apoyando el sistema de formación permanente del Magisterio Venezolano. Y requerimos los posgrados gratuitos para todas y todos los docentes. Queremos y luchamos por escuelas seguras que sean centro de la vida, centro de la vida de la comunidad. Queremos y luchamos por mejores condiciones de vida y trabajo para todas y todos los que hacemos vida en la escuela. Celebramos y defendemos la primera convención colectiva única y unitaria de las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Celebramos el inicio del mercado educativo y la formación de los CLAP de educación. Es necesario fortalecer un sistema integral de salud para todas y todos que lo hacen para todas y todos los que hacen vida en la escuela. Trabajamos por el derecho a la vivienda junto a ese otro milagro de Chávez y el pueblo venezolano que es la gran misión vivienda Venezuela. Queremos y luchamos por profundizar la revolución bolivariana en educación. A los enemigos de la patria eso les duele. No les gusta que Venezuela levante, que estudie y que trabaje. Vivimos tiempos de guerra desde 1999. Son los mismos enemigos del pueblo con el mismo discurso de odio y de discriminación. Ayer apoyaron al golpe, al sabotaje petrolero, la guarimba y la guerra mediática para volvernos locos y triunfiamos con Chávez. ¡Fue Chávez quien los volvió locos a ellos! Hoy es la guerra económica y el bachaqueo corporativo a la apuesta por la violencia criminal, la agitación en la calle y la guerra psicológica que intentan sumirnos en una guerra civil. El imperialismo y sus títeres actúan con total descaro. Son Obama y su decreto que nos declara como amenaza inusual y extraordinaria. El Comando Sur anunciando una invasión humanitaria. El narcoparamilitar de Uribe pidiendo intervención militar. Los medios estadounidenses, españoles, colombianos y de todo el mundo capitalista, demonizando nuestra revolución. Ahora el señor de la OEA amenazando. La educación es conciencia, es memoria y capacidad de análisis crítico. Es parte de esa fuerza de paz y de ese aliento de patria que nos hace fuerte porque no nos deja que nos engañen. La revolución bolivariana está enraizada en una historia de lucha de 500 años, como nos enseñó el Comandante Supremo. Nuestras luchas de hoy son las mismas de Huecaipuro, de Tiuna y de Chacao. Son las mismas de José Leonardo Chirino, del Negro Moguel, de Guad y España, de Francisco de Miranda, la misma de Bolívar, de Sucre y Ordaneta, de Ezequiel Zamora. Este año 2016 es año bicentenario de la expedición de los callos. Veníamos de la sangrienta pérdida de la Segunda República en 1814, de la emigración a Oriente, del exilio del Libertador en Jamaica, en la extrema pobreza que lo llevó incluso a pensar en el suicidio. La expedición de los callos parte de Haití con el valiente apoyo de la Gran Revolución Negra y en 1816, hace 200 años, desembarca en Margarita, La Esperanza y se consolida el liderazgo de Bolívar. Llega a Carúpano el grito de independencia y proclama la libertación de los esclavizados. Toca las tierras de Okumare y consolida el grito de la igualdad de todas las personas. Allí comienza la cadena de triunfos, paso a paso, con pie de plomo y cada vez mayor participación popular, guerra de posiciones y consolidación de fuerzas políticas, sociales y militares que termina en los triunfos de Boyacá, Carabobo, Pichincha, Junín y Ayacucho. Hemos superado las peores dificultades y lo hemos superado para avanzar en la construcción de la patria libre. Estas dificultades de ahora las superamos como unidad, organización, trabajo y lucha. Estamos seguras y seguros. Este es un pueblo que tiene coraje y la inteligencia. Contamos con el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Sabemos estudiar, trabajar y pelear. Tenemos de nuestro lado la historia. Tenemos la voluntad de vencer y conocemos el triunfo. Se equivocan los que creen que pueden derrotarnos. En nosotras y nosotros Chávez vive, viviremos y venceremos. ¡Viva la patria! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡A la gente de este! 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 ¡A la gente de este sector educativo que realizaban este pronunciamiento en defensa de la educación y de la independencia de nuestro país. Qué extraordinaria lectura de un a la vez más extraordinario documento del Congreso de la Patria de la Educación, los felicito, qué calidad de valores, qué valentía. Qué perspectiva tan clara, qué decisión de compromiso. Quiero saludar a estas dos mujeres, una cocinera, quiero que venga aquí, de las Madres Procesadoras, camarada, Joana, Joana Berroterán, también quiero que venga esta estudiante de la OBE, Emily, y quiero que venga este educador Jackson y felicitarlo porque nos han dado una lección de calidad y han leído con el alma un documento que expresa a toda la comunidad educativa de la patria venezolana en esta hora de lucha, en esta hora de batalla, en esta hora de resistencia para defender el derecho que tenemos a la paz, a la independencia, a la prosperidad. Gracias, gracias, camarada. Ahí está la OBE, un saludo a los estudiantes de la educación media. Saludo a las maestras, a los maestros, a las profesoras, al profe. ¿Quién es el profe? A los trabajadores, a las trabajadoras de la educación, obreros, obreras, movimiento bolivariano de familias, padres, madres, representantes de todo el país. Y a todos los trabajadores en general, a las madres procesadoras. Me dijeron la semana pasada el profesor Aristóbulo Isturi, el ministro Rodolfo Pérez, compañero Jorge Riaza y todos los ministros del área social, que hoy, martes 14 de junio del año 2016, el Congreso de la Patria de la Educación, juntos, como un solo conjunto de fuerzas, quería venir a la Casa Presidencial de Miraflores a manifestar su apoyo, su solidaridad, y su compromiso con la Revolución Bolivariana. Yo le dije, bienvenido, porque esta es la casa del pueblo, esta es la casa de ustedes. Y ha sido maravillosa la jornada. Que toda Venezuela vea la Venezuela buena, la Venezuela positiva. Que toda nuestra patria vea la Venezuela que quiere paz. Aquí está la Venezuela que quiere paz, y la Venezuela que va a triunfar, y se va a imponer, porque en Venezuela lo que va a haber es paz, prosperidad, trabajo, unión nacional. La Venezuela de la Educación, como me decía el profesor Jackson, es la Venezuela del futuro, porque ustedes son los protagonistas del hecho más hermoso que puede tener una sociedad, que es educar, educarse y preparar las generaciones futuro para que Venezuela sea mejor hacia adelante, sea mejor mañana de lo que es hoy. Y todos, como lo ha asumido la Revolución, gracias a nuestro comandante infinito, Hugo Rafael Chávez Frías, y su legado pedagógico. Gracias por haber rescatado el legado pedagógico de Simón Rodríguez, el Robinson de América, el Sócrates de Caracas. Gracias por haber construido una nueva pedagogía, la pedagogía del amor, la pedagogía de aprender haciendo, la pedagogía de la igualdad, y de ver tan importante el papel del maestro, o la maestra, que del obrero, la obrera, el trabajador, y de convertir a los estudiantes, y a la familia, en protagonistas del hecho, de la educación, como hoy lo es en Venezuela. Los estudiantes, la madre, el padre, las familias, son protagonistas, intrínsecos, endógenos, del hecho formativo. En Venezuela ha habido una revolución educativa. ¿Quién lo puede negar? ¿Qué teníamos hace 17 años? La destrucción del sistema público de educación. Ya lo explicaron con lujo y detalles el profesor Aristóbulo Isturi y el profesor Rodulfo Pérez. Los felicito por la explicación que hicieron de dónde venimos. En todos los aspectos que quisiéramos medir. Y allí están las cifras oficiales. Y más que las cifras oficiales de los organismos mundiales, ahí están ustedes, está el pueblo de Venezuela, para poder juzgar lo que teníamos ayer y lo que tenemos hoy y los retos que tenemos hacia el mañana. ¿Cuál es el hecho social más importante que tiene una sociedad? La educación. Porque en la educación es que se forjan los valores. En la educación es que se determina el futuro de una sociedad. En la educación es que se dota a un país de la capacidad para trabajar, para desarrollarse, para prosperar, para entender el mundo en el cual estamos viviendo. Y sobre todo a través de la educación, solo a través de la educación, es que es posible hacer una revolución social, humanista, socialista, que cambie al ser humano, una revolución civilizatoria aquí en el mismo centro de la patria de los libertadores. No hay otra forma. Es con la educación que uno enfrenta a todas las circunstancias. Y Venezuela ha hecho una revolución educativa que en estos primeros 17 años, bueno, nos plantean nuevos retos. Nosotros decimos 17 años, pero si somos objetivos y descontamos los años de la primera guerra, cuando hablo de la primera guerra, hablo de los primeros intentos de golpes de Estado, sabotaje petrolero, todo eso pues, año 99, 2000, 2001, 2002, estaban ustedes que acababan de nacer, 2003, ¿qué edad tienes tú? 18. Porque de verdad, 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 la revolución educativa, profesor Aristóbulo, usted que fue ministro de educación del presidente Hugo Chávez desde el año 2002 en adelante y le tocó enfrentar los sabotajes, el golpe de Estado, el contragolpe, la agresión imperialista, la revolución educativa arrancó en Venezuela cuando el presidente Chávez lanzó la misión Robinson 1 en el año 2004. luego que derrotamos los golpes de Estado solo fue posible las misiones sociales y la revolución social y la revolución educativa luego de derrotar los golpes de Estado inclementes que llenaron de violencia Venezuela y pretendieron impedir lo imposible. es como tratar de impedir que el sol salga en la mañana de todos los días nada ni nadie podrá impedir que en Venezuela la revolución bolivariana continúe su marcha todo el siglo XXI no lo pudieron impedir hace una década y cuánto se los dijo Chávez es como tratar de impedir que un día suceda al otro pero fíjense ustedes solo fue posible avanzar en el proceso de incorporación estudiantil llamado ampliación de la matrícula estudiantil en el proceso de apoyo educativo de calidad de la educación y luego en toda esa revolución con las canaimas los libros la colección bicentenario la mejora paulatina de las condiciones de trabajo de nuestro magisterio solo fue posible una vez que derrotamos los golpes de Estado y todo el sabotaje de la primera etapa de la revolución y aquí está la obra hoy podemos decir la revolución tiene una obra en el campo educativo que no puede ser negada por nadie en este país y es uno de los grandes logros de la revolución en esta etapa de batalla y no se ha detenido ni se detendrá en esta etapa nos ha tocado duro no es fácil lo que ha tocado en esta etapa pero las dificultades lo que son pruebas para ver si nosotros las tenemos bien puestas para seguir batallando para tener patria o no las tenemos bien puestas para eso son las dificultades y yo creo y yo creo que estas mujeres que están aquí tienen sus ovarios bien puestos también para enfrentar cualquier dificultad que nos toque como lo hemos hecho hoy ayer y lo seguiremos haciendo mañana y todos los días meses y años que están por venir ya ustedes hoy han marchado en paz siempre que el pueblo bolivariano chavista revolucionario patriota constitucionalista quiero agregar ese concepto profesor Aristóbulo a partir de hoy pueblo bolivariano somos pueblo chavista somos pueblo patriota somos pueblo antiimperialista somos y yo quiero agregar pueblo pueblo constitucionalista porque en esta etapa estamos defendiendo el derecho a la constitución vigente y popular de Venezuela pueblo constitucionalista porque el pueblo escribió esta constitución y es el pueblo el que la tiene que defender y desarrollarla la mejor forma de defender algo es desarrollarlo es llevarlo a la práctica pudiéramos nosotros decir profesor profesor Aristóbulo además fue vicepresidente de la asamblea nacional constituyente pudiéramos decir la constitución del noventa y nueve la constitución más avanzada de la historia de Venezuela en derechos educativos sociales culturales y si dijéramos eso es verdad pero que sería si nosotros dijéramos eso diecisiete años después y no tuviéramos una educación pública gratuita y de calidad como la que tenemos sería letra muerta la constitución tiene que ser letra viva porque todos los días la desarrollemos y todos los días la defendamos así que a partir de hoy somos pueblo bolivariano chavista antiimperialista y constitucionalista en la calle defendiendo la paz la constitución ahora fíjense ustedes cuántas cosas cuántas cosas tenemos que hacer todavía hemos tenido años de arremetida de la derecha nacional internacional ellos creían que a la partida del comandante Chávez con un soplido Maduro se caía porque Maduro era no sé de qué ni soy de plastilina ni soy de jabón ni soy flojo ni soy débil yo soy del acero en que está forjado el espíritu y redento del pueblo de los libertadores de Bolívar y no han podido conmigo ni con el pueblo ni podrán ni podrán derecha derecha maltrecha proimperialista y ustedes saben y ustedes saben de dónde viene esa fuerza moral viene de ustedes además viene del proyecto más hermoso que jamás se haya levantado en esta tierra nunca antes hubo un proyecto tan hermoso como este jamás un proyecto hecho por el pueblo para el pueblo y con el pueblo un proyecto traído de los siglos un proyecto que une toda la historia de cómo se forjó nuestra identidad identidad mestiza hermosamente mestiza porque hermosamente nos sentimos herederos y parte de los pueblos originarios de Huaycaipuro de Negro Primero de Bolívar de Zamora esa hermosura de mestizaje histórico que unió a nuestros pueblos originarios a nuestros pueblos africanos a nuestros abuelos que unió a nuestros abuelos libertadores en uno solo lo que somos hoy y que permitió el surgimiento como un milagro de la historia de un líder que pudo lograr la resurrección de un pueblo que había estado sometido por dos siglos nuestro comandante Hugo Chávez quien fue capaz de levantar las banderas de la historia y convertirlas en proyecto en pueblo en esperanza cuando aquí se había atendido cuando antes se había puesto la educación en el centro las clases dominantes la oligarquía retrógrada siempre supo que mantener a un pueblo ignorante era el instrumento principal para dominarlo que tan cierta aquella sentencia histórica del libertador que todavía retumba en toda la América se nos ha dominado más por la ignorancia que por la fuerza un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción de su propia dominación diríamos hoy de su propio esclavismo un pueblo en las tinieblas es un pueblo sometido a la dominación de la burguesía de la oligarquía a la corrupción a la explotación a la miseria al hambre por eso el comandante Chávez y yo como su continuador histórico hemos colocado y colocaremos por siempre la educación la cultura y la libertad de pensamiento en el centro del proceso revolucionario de Venezuela y de forjamiento de una nueva nacionalidad de una nueva identidad de un nuevo pueblo quizás nos falte un poquito más difundir trabajadores del cenifa un saludo que están por aquí las trabajadoras quizás nos falte un poco más de cohesión para comunicar los logros a nivel nacional e internacional los logros cuantitativos y cualitativos cuantitativos y cualitativos y para a partir de la reivindicación de los logros plantearnos las nuevas tareas ya está cerrando el año escolar 2015 2016 ellos trataron de sabotearnos el año escolar y las clases y no pudieron fracasaron una vez más este año ha sido un año excelente desde el punto de vista educativo solo solo tuvimos bueno este problema de la sequía y del calor que aunque no ha llovido lo suficiente en comparación con otros años las medidas de ahorro y administración de carga se lo tengo que decir a todo el país han sido exitosas quiero agradecerle a todo el pueblo de Venezuela por su colaboración su comprensión no es fácil no es fácil lo que hemos hecho el primer día de la administración de carga la derecha salió a tratar de quemar y destruir lugares en el país logramos pararlos neutralizarlos y el plan de administración de carga se ha hecho en paz durante todas estas seis semanas y quiero agradecer al pueblo porque es el pueblo el que impone la paz el que gana la paz todos los días y del pueblo las mujeres las mujeres son las que imponen la paz en la casa en la comunidad en la calle pero se hizo una reprogramación en cooperación yo también lo quiero con el alma se hizo una reprogramación para que todo el esfuerzo que se hizo todos los viernes ¿no? se pudiera administrar también entre la semana y como ahora tenemos comunidades debemos fortalecer las comunidades en cada escuela en cada liceo yo diría las comunidades se tienen que transformar en gobiernos educativos en la escuela en el liceo donde esté la maestra el maestro el obrero el trabajador la madre el padre y en los liceos los estudiantes porque los chiquitines son chiquitines yo no me imagino una asamblea con los chipilines ¿verdad? una asamblea de siete o ocho años quizás no sorprendan y las hay me dice Rodolfo y las hay mira esta niña que hermosa un aplauso mira saludo bueno fíjense ustedes a partir de esta semana dado el éxito de las medidas de administración de cargas para enfrentar la sequía histórica más bárbara de nuestra historia valga la redundancia el guri se nos transformó de una gran laguna de un gran embalse en un desierto ¿ustedes vieron las imágenes? Dios santo hay que ver lo que es es sentir y percibir día por día todos los días perdíamos quince centímetros quince centímetros quince centímetros y estuvimos a seis días del colapso y ustedes creen que tuvimos la cooperación de la derecha de la asamblea nacional de Mister Alup al contrario ellos tenían los dedos cruzados para que no lloviera no tienen límite en su maldad y su perversidad que no en su maldad ¡Míster Alup! ¡Míster Alup! Cuando todo el pueblo asumió algo duro, esta administración de carga no es fácil. Ustedes lo saben porque lo viven. De repente están a una hora, aquel calor, y llegaba la administración de carga, una forma eufemística de decir el corte. Y nadie se puede sentir feliz. Cuando uno tiene conciencia uno entiende, aunque se moleste, pero uno entiende. La conciencia permite entender las dificultades, los problemas, y asumirlos y superarlos. Y unidos juntos, siempre podremos superar lo que sea necesario enfrentar. Y aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Qué año tan duro este año 2016. Dice, pero el año 2016, por muy duro que sea, no nos ha quitado la sonrisa y las ganas de vivir y de hacer patria. Lo que ha hecho es reafirmar los valores de lucha, de lucha, de batalla, de lucha permanente. Luchar, 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 es la consigna. Ahora, a partir de esta semana ya, a pesar de que no ha llovido lo que ha tenido que llover, y todavía teníamos el Guri, más de la mitad, convertido en un desierto. Yo todos los días estoy pendiente de todos los temas. Le di la orden al ministro Mota Domínguez, para que a partir de esta semana, en primer lugar, se acabe la administración de carga, los fines de semana, sábado y domingo, la gente tenga todo su servicio eléctrico completo. Así aspiro que podamos avanzar las próximas semanas. Y a partir de este viernes, bueno, retomar las clases normales en todas las escuelas, liceos, para felicidad de la comunidad educativa de Venezuela. Buenas noticias para la patria. Y a partir de esta semana, nosotros que dimos el ejemplo, los trabajadores públicos dimos el ejemplo, miércoles, jueves y viernes, para poder ahorrar, ¿verdad? Porque la situación fue muy crítica, sigue siendo difícil, pero hemos pasado el punto más extremo crítico. Ahora, a partir de esta semana, miércoles, jueves y viernes, los trabajadores públicos vuelven a sus centros de trabajo hasta la una de la tarde, a hacer sus funciones. Un saludo desde aquí a todos los trabajadores públicos de la patria. Así, así. Ahora, queridos hermanos y hermanas, vamos. Y este año tan complejo, también. Yo lo dije desde el primer día. Porque empezó Mr. Aluc, jefe de la derecha y la oposición venezolana, Mr. Aluc, jefe supremo de la oposición venezolana, desde enero empezó a decir que no iba a haber presupuesto para la educación superior, que no iba a haber presupuesto para la educación. Y yo lo dije, lo he cumplido, y lo vamos a cumplir todo el año. Y lo digo ahora muy complacido, porque ya estamos en las semanas finales del año escolar 2015-2016. Con dificultades, con caída del precio petrolero de 100 a 20 dólares, jamás le faltarán los recursos y el presupuesto completo, hasta el último bolívar, a la educación de nuestros hijos. Así ha sido, así será, y seguirá por todos los tiempos de la revolución. Y avanzaremos como saben ustedes, firmamos el contrato único, primera vez en la historia, en medio de las dificultades más bravas, firmamos el contrato único, y seguiremos mejorando las condiciones en la medida que sea necesario y posible, vigilando las condiciones. Y para finalizar el año, también hay decisiones que hay que tomar. Primero, he estudiado el proyecto de creación del sistema integrado de salud del Ministerio del Poder Popular para la Educación, lo he aprobado y he dado las órdenes que empiece a instalarse un nuevo sistema integrado de salud pública para todos los trabajadores del Ministerio de la Educación de Venezuela. Tenemos que, mira, son más de 700 mil familias, y hay que atender a las familias, igual que tenemos que avanzar de manera sostenida, progresiva, en la conformación de los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción del sector educación, para enfrentar al bachakerismo violento que ha ido derivando en delincuencia violenta contra el propio pueblo. Igualmente, he aprobado la propuesta que se me ha hecho para el cambio curricular de la educación media en general que ha salido de las aulas de clase y del proceso consultivo. Aprobado. Fíjense ustedes en el tema de la vivienda que proponen ustedes. Yo aprobé... Fíjense, este año es muy duro para la construcción de viviendas. El primer semestre hemos podido culminar y entregar 50.000 viviendas, que era lo que hacía en todo un año la vieja república neocolonial de la oligarquía, cuando construían bastante. Ellos decían, construimos 50.000, pero las 50.000 no eran para todo el pueblo, eran todas las que se construían en el país. Eran las que se construían en todo el país. Y de ellas 3.000, 4.000 las cajitas de fósforo para el perraje, como nos ven ellos a nosotros. Así nos ve la oligarquía. Nosotros hemos entregado en el primer semestre, terminadita, fue bien bella, 70 metros cuadrados, casas y apartamentos, 50.000. Y yo aspiro, he aprobado los recursos en dólares, haciendo de tripas corazón, sépanlo, haciendo de tripas corazón, en dólares y en bolívares le aprobé todos los recursos para superar las 400.000 viviendas y tratar de llegar este año a 1.500.000 viviendas en el año más duro de la revolución 2016, el año decisivo de nuestra patria. Ahora, yo le digo al profesor Rodolfo Pérez y al profesor Aristóbulo Isturi, hay que revisar el plan, siempre estamos pendientes, yo entregué el 40% como meta fija de las viviendas que estamos construyendo para la juventud venezolana y quiero que se cumpla el porcentaje fijo para la educación venezolana, la misión vivienda educativa, que sea un plan que vayamos cumpliendo semana tras semana. Y digo más, y digo más, profe, ¿quién es el profe? ¿Quién es el profe? ¿Ustedes no me han dicho? Mire, profe, además yo aprobé. Gracias. Mira qué pasión y la sonrisa en medio de la pasión de estas mujeres. Vamos a darle una bulla a la hermosura de la mujer venezolana, a la hermosura de la mujer educadora. Que viva la hermosura, la bellosura y la grandura de la mujer, mujer bella. La primera de todas, Silita la Bonita. Un aplauso a Silita, primera combatiente. Están muy querendones. Ahora, digo más, profe, yo ordené al ministro Quevedo que a partir del mes de julio, segundo semestre, vamos a acelerar la culminación de viviendas. Se están construyendo más de 650 mil. Ustedes saben que cuando nosotros nos empeñamos y yo me empeño en un tema, llueva, truene, relampaguee, lo logro, me pongo y lo logro. Ese es el empeño chavista, por eso que soy chavista y somos chavistas. Además, lo hacemos con amor, con dedicación. Le di la orden, además, la gran misión vivienda Venezuela tiene una fase de culminación y vamos entregando y tiene una fase de construcción y proyección. Ya nosotros estamos proyectando las viviendas que vamos a construir en el 2017, 2018 y 2019. Quiere decir que ya estamos viendo, pensando los terrenos, ya estamos elaborando los proyectos, ya estamos pensando de no sacar los billetes, los billullos, el dinero, porque las cosas cuestan. Ya estamos pensando y proyectando en los materiales nacionales e internacionales. Es un trabajón. Es muy fácil dar una llave. Aquí le entrego la llave, es muy emocionante. Cuando entrego una llave, Dios santo, detrás de eso hay horas y horas de trabajo, dedicación, esfuerzo, sacrificio, planificación. Eso solo lo hace la revolución. Ustedes creen que si este palacio es Miraflores, viene como presidente Mr. Alud, se dedicaría a trabajar por la vivienda del pueblo. Jamás ni Mr. Alud ni 20 Mr. Alud están a toque, ¿vale? No les puedo nombrar Mr. Alud porque se rebelan, se alzan. ¡Miraflores! 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 El vicepresidente Jorge Arriaza, en este momento le estoy diciendo que se vaya porque hoy vamos a graduar, hoy vamos a graduar 225 nuevos médicos integrales, juventud de Venezuela para llevar salud en la Universidad de la Ciencia hoy voy a inaugurar la Universidad de las Ciencias de la Salud para seguir avanzando en todos los frentes ellos bachaqueando y nosotros trabajando y el que se ponga bruto y violento para la cárcel tiene que ir y ustedes me tienen que ayudar ustedes me tienen que ayudar bachaquero violento bachaquero preso así como hicimos con los guarimberos en su momento guarimbero en la calle guarimbero juzgado y preso y se acabó la guarimba cuatro meses estuvimos y los derrotamos ahora vamos a derrotar a los bachaqueros violentos de la ultraderecha también ya los estamos derrotando bueno fíjense ustedes porque además de este acto tengo esa graduación muy importante hoy es 14 de junio y debemos recordar que un día como hoy en Argentina hace 88 años nació Ernesto Guevara Lynch el gran comandante guerrillero Ernesto Che Guevara honor y gloria a nuestro comandante Ernesto Che Guevara médico de pueblo comandante guerrillero ejemplo de moral de ética de rectitud de firmeza de valentía que viva Ernesto Che Guevara y en su nombre hoy continuamos en el plan de graduación de miles de médicos y médicas nada nos va a detener pero es que nada yo les digo cuando digo nada es nada la revolución no la detienen cuatro oligarcas ni un sabotaje ni cuatro bachaqueros no la detiene nadie es una revolución de la historia ahora continuemos les estaba explicando para que ustedes se emocionan y lo hacen emocionar a uno hay un plan especial hablo de vivienda o no hablo de vivienda bueno lo demás después para todo hay tiempo pero prioricemos alguien que atienda lo que los compañeros están señalando por favor aquí va el viceministro casi que cara roja también es ahora fíjense en el tema de la vivienda que ustedes lo han tocado de manera tan particular está el plan de las viviendas a ser entregada allí tiene que cumplirse la cuota que hemos establecido para la educación ¿verdad? ahora hay un grupo grande de viviendas proyectadas para el próximo año 2018 y 2019 y estamos en la fase de definición de terreno proyecto y yo le di la orden al ministro Quevedo el jueves pasado el día que la Vinotinto le ganó a Uruguay 1 a 0 dicho sea de paso Almagro empavó a la selección de Uruguay si es pavoso es Almagro saludo al pueblo de Uruguay que amamos el pueblo de José Gervasio Artiga y de líder Sereni el pueblo del frente amplio histórico ahora fíjense en esos proyectos camaradas es donde la comunidad educativa debe incorporarse y que se cumpla desde ya la asignación de terrenos viviendas y proyectos por adelantado a toda la comunidad educativa como parte del segundo plan de designación y asignación de vivienda eso se entiende y ustedes mismos definan proyectos terrenos proyectos y yo los financio para que lo hagamos en el transcurso de estos años que están con el plan de la patria en pleno desarrollo y mientras tanto que ustedes vayan insertándose como familias en las viviendas a terminar y a designar y asignar este año cuando esto existió en Venezuela un sistema de viviendas que protegiera todo un pueblo jamás y si la revolución y nuestra patria fuera dominada otra vez por la derecha internacional y esta oligarquía desaparecería el sistema de la gran misión vivienda a Venezuela tenganlo ustedes por seguro desaparecería la educación pública gratuita y de calidad bueno igualmente ustedes como que están leyendo aquí el conjunto de anuncios ¿verdad? igualmente le he aprobado los recursos y el plan para ingreso a la nómina de personal docente del ministerio de educación de los profesionales de la micromisión Simón Rodríguez y se regularice toda su situación todo esto todo esto tiene que ser de manera de manera progresiva porque estamos en un año difícil debemos saberlo y no hemos parado en la inversión social para la seguridad social de todos los sectores de todos los contratos colectivos no hemos parado uno solo ni uno solo hemos detenido y ustedes se preguntarán ¿cómo? teniendo la asamblea en contra porque hay buen traspié que nos dimos el 6 de diciembre y por la confusión y la molestia de un grupo de compatriotas de hermanos y de hermanas le entregamos la asamblea nacional a los enemigos de la patria a Mister Alud y a la oligarquía es un traspié fuerte si no hubiera declarado yo la emergencia económica y el estado de excepción hubiera sido imposible conseguir los recursos para mantener en movimiento nuestro país y para cubrir las demandas las necesidades de las grandes mayorías y además un año donde se ha recrudecido la guerra económica como frente principal de ataque de la oligarquía apátrida así que el ingreso de estos 7 mil nuevos docentes viene a fortalecer el sistema educativo en calidad porque son docentes que ya traen la experiencia de la micromisión Simón Rodríguez formando a nuestros muchachos no vienen de la nada vienen ya insertos en el corazón del sistema educativo esta asamblea está candente hay otro conjunto de propuestas que yo le pido al ministro de educación que las vayamos procesando me están esperando los médicos creo que hay que seguir fortaleciendo la unión la unión la unión de todos los factores del hecho educativo no es cualquier cosa lo que estamos logrando tener unido a las maestras a los maestros a los obreros a las obreras a los trabajadores a las trabajadoras a los estudiantes madres padres y representantes primera vez en la historia del sistema educativo venezolano que estamos unidos dialogando trabajando juntos en función de la educación de los niños de las niñas y de la juventud venezolana pero además hay que mantenerse movilizados todos los días en la conciencia diaria y movilizados como hoy en la calle cada vez que el pueblo se moviliza hay paz porque el poder popular es el que lo puede todo y solo el poder popular puede garantizar la paz de las calles de las ciudades de las avenidas de los pueblos de nuestro país para ir transitando este mes de junio no es fácil fíjense ustedes lo siguiente se está desarrollando en República Dominicana yo me tardé un poquito en entrar al acto a la asamblea para encontrarme con ustedes estaba aquí en la oficina hola esa niña si es bonita vale hija de quien es ah igualita la madre vale madre hija igualita fíjense ustedes estaba conversando con nuestra canciller del cieloína Rodríguez Gómez que está llevando la voz de la patria venezolana en República Dominicana y ella me estaba diciendo lo siguiente el apoyo del pueblo dominicano en las calles en los pasillos es impresionante por donde pasa la delegación venezolana es aplaudida es abrazada es amada gracias al pueblo de República Dominicana a su presidente Danilo Medina por todo el apoyo a Venezuela pero además en la asamblea general ha privado un espíritu de respeto a Venezuela de apoyo de crítica al secretario general este no lo nombramos no esta tierra sagrada para estar nombrando traidores y hoy luego del debate que se dio público entre el secretario de estado del gobierno de Barack Obama John Kerry ustedes lo vieron verdad y nuestra canciller que salió con el escudo y la espada a decir la verdad de Venezuela la felicito desde aquí a todo el equipo de la cancillería a la canciller Delsi Rodríguez al embajador Bernardo Álvarez al embajador Roy Chardenton a todo el equipo luego de ese debate duro necesario porque el quien se meta con Venezuela no puede esperar flores tiene que esperar una verdad contundente con dignidad porque a Venezuela y con Venezuela nadie se mete a Venezuela se respeta llámese como se llame esté donde esté luego de miren miren después de ese debate yo le pedí a Monsieur Marcané ustedes saben quién es Monsieur Marcané el ministro Luis José Marcano nuestro ministro de comunicación e información Monsieur Marcané yo le pedí que que preparemos esta noche y mañana un buen notipatria para que mostremos todo lo que ha sucedido en la asamblea de la OEA y la extraordinaria intervención de nuestra canciller Delsi Rodríguez y el pueblo pueda ver y sacar sus propias conclusiones de cómo se defiende la patria luego de tengo que decirlo informarles a ustedes oficialmente luego de ese primer debate a las dos de la tarde en punto en la sede de la OEA se dio una reunión entre el secretario de Estado John Kerry y la canciller Delsi Rodríguez reunión solicitada por los Estados Unidos fue una reunión de 40 minutos fue informado hasta donde se puede por teléfono de todos los detalles cuando la canciller me preguntó hace día presidente me están solicitando una reunión con el secretario de Estado John Kerry yo le dije aprobado vamos a hacerla nosotros somos la gente del diálogo nosotros sabemos defender nuestra verdad con la palabra con el ejemplo con la diplomacia de paz la diplomacia bolivariana de paz y así se hizo la reunión a las dos de la tarde 40 minutos fue una reunión respetuosa donde nosotros exigimos al gobierno de Estados Unidos respeto a la independencia de Venezuela a la soberanía de Venezuela ellos propusieron que iniciemos una nueva etapa de diálogo con nuevos canales de comunicación y un conjunto de encuentros a alto nivel de manera inmediata y yo le dije a la canciller aprobado vamos a iniciar ese conjunto de encuentros alto nivel estoy de acuerdo sabiendo queridas compatriotas y hermanas queridos compatriotas sabiendo quien es quien si yo tengo tres años proponiéndole al presidente Obama que tengamos una nueva etapa de relaciones de respeto y que cese la conspiradera contra Venezuela eso no se logra en la noche a la mañana quizás pasarán muchos años este conflicto no tiene dos días este es un conflicto histórico entre Bolívar y Monroe entre la patria independiente levantista venezolana y las ansias de dominación desde Washington contra nuestros pueblos esto no es una cosa de que me caigas bien o me caigas mal a mi el presidente Obama me cae muy bien yo sé que algunos de ustedes no yo lo saludé el año pasado me parece una persona simpática en lo personal en el trato y por qué no lo voy a decir ahora tengo graves diferencias en la política mundial y en la política de él sobre Venezuela y se las he dicho y se las seguiré diciendo y ustedes saben que yo estuve siete años de escuela en diplomacia revolucionaria con Hugo Chávez como canciller y a mi no me engaña nadie nadie se va a vestir de oveja a venir a engañarme ni engañarnos lo cortés no quita los revolucionarios y los chavistas claro que sí si yo soy el que lo he propuesto secretario de estado John Kerry una dos tres cuatro cinco seis mil veces he propuesto relaciones de respeto relaciones de diálogo que cese la conspiradera de la embajada de Estados Unidos en Caracas y que cese el apoyo a la conspiración golpista e intervencionista de la derecha de Mister Alud y compañía contra Venezuela ahora estoy de acuerdo que se inicien los contactos al alto nivel de manera acelerada estoy de acuerdo ojalá ustedes le hubieran dado el beneplácito a quien yo designé como embajador estuvo un año y medio en Washington y no fueron capaces de darle el beneplácito y reconocerlo como embajador yo le propongo al secretario John Kerry vamos a designar embajadores yo estoy listo para designar embajadores en Washington nuevamente estoy listo y regularizar relaciones porque ustedes tienen embajador en Beijing en Vietnam y en La Habana y no tienen embajador en Caracas a eso sí que vengan a respetar sobre la base del derecho internacional pero estoy listo para reponer la relación a nivel de embajadores Venezuela puede inmediatamente designar embajador en Washington para demostrar que quieren diálogo quiero diálogo que quiero respeto tienen que dar respeto sin imposiciones nosotros somos un hueso duro de roer y los Estados Unidos de Norteamérica deben tender a sus más altas autoridades que ya bastante tienen desestabilizado el Mediterráneo el Medio Oriente miles miles de africanos mueren en el Mediterráneo todos los días y nadie lo transmite miles miles de afganos iraquíes y sirios pasan a Turquía y de ahí Europa a morir de hambre y nadie lo transmite ya bastante desestabilizado han dejado una región clave del mundo y el terrorismo que dolor el asesinato de estos 50 hermanos muchos de ellos latinoamericanos en Orlando en la Florida honor y gloria a ellos y que Dios los tenga en su regazo con sus bendiciones de la comunidad LGTBI de la comunidad sexo diversa ahí murió un venezolano le estamos prestando todo el apoyo a su familia producto de que del odio de la violencia odio y violencia lo que hace es traer más terrorismo y más odio y más violencia la fórmula de Venezuela es solidaridad cooperación amor unión respeto para que haya paz para que se acabe la violencia para que se acabe el terrorismo así que creo que fue positivo tanto el debate en la asamblea general como la reunión de 40 minutos entre la canciller Delcy Rodríguez y el secretario de estado John Kerry creo que fue positivo y yo saludo todos los esfuerzos que se hagan por el diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno bolivariano de Venezuela y también estamos en la espera de que la oposición venezolana una vez fracasada en sus intentos de violentar Venezuela porque el plan de ellos era que mientras se daba la asamblea general de la OEA incendiar todas las ciudades y pueblos del país y puedo decir han fracasado en su plan de llenar de violencia Venezuela estos días mientras se desarrollaba la asamblea de la OEA en República Dominicana son unos perversos son unos perversos ¿cómo les olió la asamblea cuando pasaron? ¿a qué olía la asamblea hoy? a sufre que echarle agua bendita y rezarle 20 Padre Nuestro así que lo otro que quería decir es que la oposición señor diputado Henry Ramos Alup usted como jefe de la oposición debería tomar la decisión de incorporarse a los diálogos de paz y soberanía que se iniciaron en República Dominicana con UNASUR y el presidente Rodríguez Zapatero Torrijos y y Lionel Fernández bueno mira otra victoria de Venezuela Cilia me está informando en vivo y directo la canciller Delsi Rodríguez le dice a teniente Escalona por favor darle esta información al jefe para que lo anuncie Venezuela quedó electa en la organización de Naciones Unidas con 177 votos como miembro principal del consejo económico y social de la ONU de 193 votos sacamos 177 victoria de la patria de Bolívar victoria de Chávez victoria de Venezuela ahora todos los días aquí no descansamos no descansamos y debemos mantener el pulso levanten la mano los que participaron en la experiencia histórica de lucha que nos llevó a las victorias en el año 2001 2002 2003 2004 contra la Guarimba y los golpes de Estado quienes vivieron eso intensamente bueno muchachos los más jóvenes con la misma moral la misma fe y la misma fuerza que obtuvimos las grandes victorias frente a dificultades superiores yo declaro que este año 2016 vamos a obtener una gran victoria contra el golpismo contra el bachakerismo violento contra la derecha criminal y contra toda la conspiración y vamos a estabilizar nuestro país integralmente para continuar el camino a la prosperidad económica para eso quiero diálogo ¿qué te pasa a ti que está como bravo? ah te doy la pierna pues para ahí que yo dije ¿qué le pasará? ¿se te dolió la pierna? te levantaste muy temprano hoy ¿cómo te llamas? Carabobo un aplauso para Carabobo pues la mujer carabobeña un masajista para que le quite el calambre de la pierna mentira vale quédate tranquila ahí lo que pasa es que yo le veo a ustedes los ojos profundos yo no le hablo al aire al viento yo le hablo a los ojos de ustedes al corazón y viéndolos a ustedes veo a millones que nos ven en Venezuela y en el mundo yo sé quién es todos los que están aquí yo sé dónde están ahí está Tina por lo menos una gran amiga de la infancia tenía muchos años que no la veía le doy un abrazo increíble cuando la vi le dije mira Tina vale ahí qué bueno de mi infancia desde que nací la conozco ella un poquito más mayor que yo yo tengo 25 ella tiene 27 ¿cómo está tu hermano? ¿está en Italia? Guayu bueno un saludo a toda la familia por eso es que yo quiero diálogo y yo ratifico miren ustedes saben cuál es el campeón mundial del diálogo en este país José Vicente Rangel y en estos días hablé con él ah bueno claro Hugo Rafael Chávez Frías sin lugar a duda pero yo digo en el campo de la opinión pública quien insiste y tiene razón José Vicente porque él sabe que en las peores circunstancias sin presentarse y dialogar así no estemos de acuerdo ya estamos hablando y los venezolanos debemos resolver nuestras diferencias a través del diálogo humano de altura del respeto a la constitución de las relaciones de paz quien puede pensar de la derecha y lo hay quien lo piense que ellos incendiando el país otra vez van a tener una alfombra roja y a ser recibidos por el pueblo con aplausos y van a llegar al palacio de Miraflores Ramos Alú como presidente apoyado y aplaudido es un es un despropósito pensar de esa forma con la vara que miden serán medidos el doble el doble nosotros queremos paz para que Venezuela resuelva los problemas que tenemos y poder articular la producción el crecimiento económico la distribución el desarrollo de los CLAP queremos paz para que continúe la educación pública la salud pública desarrollándose a nivel de las comunidades nosotros queremos diálogo porque queremos paz para nuestro país para que funcione políticamente en plenas libertades y el pueblo cada vez tenga más poder político queremos paz y frente a la mano dura que me pide aquí la compatriota muy bien no he dejado de poner mano dura y frente a los violentos habrá mano dura y no habrá chantaje de nadie quien se vaya por la guarimba y la violencia bachaquera conseguirá de frente la justicia y una cárcel y después no se venga a declarar perseguido político no se venga a declarar ahora yo le digo a diputado Ramos Alú con todas las diferencias que tenemos que son muchas él forma parte de otro mundo el mundo del pasado del odio de las cúpulas de las oligarquías nosotros formamos parte del mundo del futuro del amor de la patria ahora yo le digo elija usted como jefe de la oposición más temprano que tarde los cuatro representantes para los diálogos de paz de soberanía y continuemos esos diálogos apoyados por UNASUR y los expresidentes de España Panamá y República Dominicana lo más pronto posible y estabilicemos esos diálogos yo propuse el tema de la comisión de la verdad estamos listos para instalar la comisión de la verdad y que esta gente se incorpore y se busque la verdad la justicia la reparación de las víctimas queremos conversar eso sí iniciativas para apoyar la recuperación económica del país discutámosla de cara al país de cara al país y otros temas ellos han dicho mira es una cosa de loco es como que yo digo no sé no se me ocurre algo superior o más loco de lo que ellos han dicho yo se lo digo a aquellos venezolanos y venezolanas opositores que son muy dados a caer en los engaños y las mentiras y manipulaciones de ellos ellos han dicho no vamos a discutir el referéndum revocatorio en la mesa de diálogo y yo le digo y quien carajo lo ha propuesto si nosotros no hemos propuesto ni queremos discutir ese tema y yo diría aprobado que no se discuta muy bien esa era la excusa no tienen excusa lo que no quieren es dialogar porque no quieren paz no quieren que Venezuela se recupere quieren llenar de violencia Venezuela y nosotros tenemos que ganar la paz la paz y la paz y obligarlos a que se sientan al diálogo nacional con el apoyo de UNASUR diálogo diálogo y más diálogo habráse visto no señores referéndum todos los referéndum de la constitución todos son opciones posibles no son obligación yo he escuchado por ahí algunos presidentes de la derecha abusadorcito muy desprestigiado ay Dios mío que se mete con Venezuela se seca después no se quejen hay algunos presidentes abusadorcitos por ahí de la derecha que han salido a decir que apoyan el referéndum en Venezuela yo les digo porque no lo metes en tu constitución ah pillo ah porque no lo metes en tu constitución en tu país y deja de declarar ah porque Chávez si lo metió aquí como un derecho del pueblo y vienen a declarar no aguantarían un referéndum no lo aguantaría ninguno de ellos la revolución bolivariana ha aguantado todas las pruebas incluyendo un referéndum revocatorio y si nos tocara enfrentarla lo enfrentaríamos y los ganaríamos con la fuerza de la moral de un pueblo que sabe que hace historia estoy seguro de eso eso sí eso sí eso sí eso sí Maduro Amigo el pueblo está contigo Maduro Amigo el pueblo está contigo Maduro Amigo el pueblo está contigo Maduro Pueblo Amigo Maduro está contigo Pueblo Amigo ¿Se acuerda cuando vino el Papa Juan Pablo? El pueblo el pueblo le empezó a gritar así el Papa Juan Pablo que medio entendaba español le dijo también Pueblo Amigo el Papa está contigo Bueno ustedes no se acuerdan ustedes no habían nacido Juan Pablo II la segunda vez que vino ¿te acuerdas Silvia? en el año 96 a mí me metieron preso porque que yo iba a sabotear la visita del Papa me estuvieron preso como 16 días bueno son otros temas pero volviendo al tema de la paz y del diálogo está bien eso es abusadorcito que despiden trabajadores que le han quitado derecho a los pueblos en Sudamérica que no pueden caminar una esquina porque salen los pueblos a enfrentarlos los presidentes de la derecha golpista suramericana yo los reto ¿por qué no convocan al pueblo a un referéndum revocatorio? y se dejan de hablar mapletada de una Venezuela que es ejemplo democrático eso sí es una opción ahorita está el proceso ustedes saben ya ¿verdad? no sé si están informados 600 mil firmas irregulares e ilegales ¿lo saben? levanten la mano el que no lo sabía levante con sinceridad está bien ustedes saben que firmaron 11 mil muertos debe ser que recogieron la firma en los cementerios y eso se llama legalidad o se llama delito se llama fraude ya actuamos ante el Tribunal Supremo de Justicia y vamos a iniciar un juicio porque tienen que ir a la cárcel a aquellos que le falsificaron la firma a los muertos y a los vivos a los muertos y a los vivos por ahí varios trabajadores me encontraron ayer y me decían metí la cédula de mi familiar muerto y aparecía quiero tu mamá apareció mira fíjense ustedes aquí ponle un micrófono te atreves a decirlo yo si carrizo un aplauso a esta mujer tu mamá también mira como fue el caso de tu mamá buenas tardes querido y apreciado presidente es un gusto dirigirme a usted mi madre apenas va para un año de fallecida y en la data aparece que votó soy profesora no votó firmó en la cuestión apenas tiene un año de fallecida lo cumplió el 6 de junio como se llama eso fraude va con todo va con todo para que veas hasta donde son capaces de llegar la maldad y la cuestión que tienen en contra de usted mira la cuestión aquí sucede algo yo estoy en la escuela Mercedes Santana me llamó la persona de primero justicia me investigaron mi dirección y mi teléfono mi hijo me llama y me dice mamá están aquí en la casa para que firmes en contra de Maduro ustedes verán después que respondí pero pusieron a firmar a tu querida madre al final por allá también hay una mujer y por aquí hay otra y que tenemos que hacer aplaudir el fraude y les contaba fíjate apareció esto aquí de repente un grupo de trabajadores me dijeron metimos la y aparecía un familiar que falleció hace años y un otro grupo de trabajadores presidente apareció nuestra firma que es esto me decían yo le dije bueno tienen cinco días por lo menos estos cinco días que ha dado el Consejo Nacional Electoral como rector del proceso para ir llenar la planilla retirar la firma y si ustedes quieren van al bufete de abogados que nos está apoyando a nivel popular y meten una demanda por fraude daños y perjuicios para ir con acciones penales administrativas y civiles y quitarles hasta la forma de caminar pues ahora ahora fíjense ustedes yo sigo explicando esto porque ellos han querido escalar tres tipos de violencia oídos la violencia política a través de un referéndum convocado fraudulentamente no han podido escalarla no ha pegado segundo la violencia bachaquera un día aquí un día allá tenemos que derrotarla el pueblo y la fuerza armada y las fuerzas policiales debe derrotar la violencia bachaquera que financian ellos comprando comprando delincuentes y en tercer lugar la violencia criminal hay que seguir golpeando con las OLP las operaciones de liberación del pueblo incrementar las OLP son tres niveles ahora yo digo compatriota el proceso de referéndum es una opción no una obligación por donde ellos van están fracasados así lo veo yo si ellos querían que eso se hiciera este año cosa que no quieren debieron empezar el 11 de enero y no lo hicieron empezaron el 11 de abril día de golpe ellos lo saben ellos no quieren referéndum porque saben que para ellos una sorpresa no es una certeza ellos lo que quieren es cubrir su violencia con un barniz de constitucionalidad ir por el mundo diciendo que en Venezuela hay una dictadura ir por el mundo pidiendo la intervención de Venezuela por eso nosotros tenemos que exigir en el mundo y aquí respeto a los poderes públicos así como ha pasado con las elecciones lo que diga el Consejo Nacional Electoral para mí para nosotros será sagrado como lo dijo siempre 20 elecciones hemos ganado 18 y 18 veces ellos dijeron fraude ellos han ganado dos veces y las dos veces salió el comandante Chávez y salí yo en el mismo segundo a decir acatamos la decisión del pueblo hemos perdido con honor yo lo dije sabiendo que las elecciones últimas eran muy difíciles lo dije lo que diga el CNE será sagrado y el CNE habló y salí yo ustedes vieron mi intervención ¿verdad? decir por ahora hemos perdido preparémonos para nuevas victorias Venezuela continúa su rumbo quiero paz listo se selló la paz en ese segundo lo que diga el CNE lo que digan los poderes públicos será sagrado sagrado si el CNE dice mañana pasado mañana no sé cuándo en octubre en agosto en septiembre en noviembre en diciembre en el 2017 en el 2018 en el 2019 no sé cuándo dice reunieron los requisitos para que se efectúe el segundo referéndum revocatorio en la historia de Venezuela y de la humanidad yo diré palabra sagrada vamos al combate vamos a la batalla y llamaré a la victoria a nuestro pueblo por encima de cualquier dificultad listo si de verdad reúnen los requisitos legales reglamentarios y constitucionales pero si el poder público venezolano empezando por el CNE dice visto los recaudos XXX no han cumplido con los extremos constitucionales ilegales y en esta oportunidad no va a ser convocado el referéndum con carácter revocatorio palabra sagrada y toda Venezuela debe aceptar el dictamen del poder electoral y tiene que decretarse la paz cero chantaje para nada valió el 2004 que aceptamos las firmas chimbas y planas no valió para nada ganamos bien ganado en medio de condiciones adversas como hoy y ¿qué pasó? salió Mr. Ramos Alup todavía no era Mr. salió Ramos Alup a las 11 de la noche de aquel 15 de agosto 2004 ustedes tenían como 3 años a decir fraude ha habido un gigantesco fraude dijo Ramos Alup y mañana presento las pruebas Ramos Alup todavía hoy 12 años después estamos esperando las pruebas de Ramos Alup tremenda victoria del comandante Hugo Chávez ganó con el 60% del apoyo popular y ellos no aceptaron valió la pena el sacrificio de aceptar las firmas planas a esta altura decimos que dudamos porque ellos continuaron en su camino de violencia de sabotaje y nosotros que somos la garantía de la paz en aquella oportunidad ahora y siempre debemos continuar nuestro camino de trabajo de lucha de construcción nosotros somos los constructores y ustedes mujeres son las constructoras del nuevo tiempo venezolano la oportunidad que nos ha dado la vida es inmensa tenemos que darle gracias a Dios el creador a nuestro señor Jesucristo y a todas las fuerzas espirituales de la patria por esta oportunidad de lucha que nos da por esta oportunidad de batallar por la paz y yo le pido hoy 14 de junio una vez más y pido que ustedes junto conmigo hagamos una petición desde el corazón a nuestro señor Jesucristo y a nuestro Dios creador por la paz por la prosperidad de Venezuela por la felicidad de nuestros niños de nuestras niñas por la felicidad de nuestra juventud por la unión de nuestra patria por la superación de los problemas y porque Venezuela se encamine con el esfuerzo de todos hacia una época de recuperación de prosperidad de vida de trabajo en base al amor amén que así sea digamos todo y todos unidos en el congreso de la patria sigamos en marcha permanente gracias por haber venido gracias por su apoyo gracias por su amor sigamos en marcha que ningún plan se detenga y ustedes desde la educación sigan dando el ejemplo sigan dando el ejemplo de perseverancia felicidades feliz fin de año escolar 2015 2016 a toda la Venezuela buena a toda la Venezuela educativa hasta la victoria siempre que viva la educación de Venezuela que viva el congreso de la patria que viva la unión y la lucha que viva Chávez independencia y patria socialista siempre venceremos hasta la victoria siempre gracias hermanos gracias hermanas fuerza xoxa predilecta y con sabor hoy sembramos la esperanza para ser liberador misionero colectivo comunero emprendedor comerciante, productor sembramos ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte